De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Así estamos, comenzando, comenzando, comenzando Comenzando, levantando, levantándonos ¿Por qué otro mes, otro mes y otro año, otro día? Esa es la vida, un continuo comenzar, un continuo avanzar Qué lindo, qué lindo Llegamos a este mes, el último mes del año Y después vamos a estar empezando el año Y vamos a estar en la mitad del año Y así en la vida Eso es lo importante, hermano, hermano Querido que estemos pendientes De no ¿Qué va a pasar? ¿Qué estamos? No, pendientes de lo principal Que es nuestro crecimiento espiritual Acercamiento con el Señor Que cada día podamos unirnos más Que cada día podamos hacer la voluntad del Señor Y la de nosotros cada día menos Así que en este proceso, en este comienzo Del novio que sea otro comienzo nuestro Para la eternidad Recordemos que estamos de paso Recordemos que este es un estado Que tenemos que pasarlo Pero no es el definitivo Y tú y yo tantas veces que hacemos Y vivimos como si esto fuera lo que tenemos que vivir Y que no hay nada más allá Ahí perdemos la fe, la esperanza y la alegría Estamos en un tiempo que ya comenzamos La semana pasada, ¿no es cierto? Es un tiempo de adviento Adviento Que viene de esperanza Ya la esperanza que va a venir el Salvador Eso es este tiempo Y nos tenemos que preparar Cuando alguien te avisa que va a venir a tu casa Alguna visita ¿No es cierto? Importante, no importante Pero es una visita Y por lo general arreglamos un poquito más la casa Nos preparamos Pensamos que le gusta ¿Cómo le agradaría? Bueno, eso vamos a estar en este tiempo de adviento De prepararnos para la venida del Señor Y durante este mes vamos a tener varias cositas Así que nos van a ir ayudando Pero la primera ayuda es esta La primera ayuda es la palabra de Dios Como lo hemos visto siempre Y me pidieron que terminar el año con los salmos Así que yo, obediente Y lo maravilloso que es los salmos Así que hoy día Nos corresponde el salmo 91 Mira cómo vamos Hemos ido avanzando del 1 90 salmos Hoy día el 91 Y nos dice lo siguiente Salmo 91 Del 1 al 4 Y qué hacemos cuando vamos a leer esta palabra de Dios Nos ponemos en su presencia Le decimos Señor Abre mi corazón Para que tu palabra pase de la mente al corazón Y después pueda ser la vida Pueda ser la obra Ayúdame Espíritu Santo Amén Amén Mira Maravilloso Dice Tú que vives al amparo del Altísimo Y habitas a la sombra del Poderoso Dí al Señor Refugio mío y fortaleza mía Dios mío en ti confío Él te librará de la red del cazador Y de la peste mortal Te cubrirá con sus plumas Y hallará refugio bajo su sal Palabra de Dios A ti te digo Dile al Señor En la mañana cuando abras la cosita Refugio mío Fortaleza mía Dios mío en ti confío Mira Nada más que el Salmo 91 El 2 Refugio mío Fortaleza mía Dios mío en ti confío Y te bajas de la cama Y si no te puedes bajar de la cama Es lo primero que haces Cuando abres los archivos Y vas a ver que tu día va a cambiar Él dice Él te librará de la red del cazador Te cubrirá con sus plumas El Señor en un momento dado Dice por ahí Yo mirando a Jerusalén A sus clientes A sus parientes Yo que quería que una gallina Abrí mi salita así Y jala Y no se hicieron Eso está esperando el Señor Hacerlo contigo Pero que tú le abras el corazón Así que Él te librará Dice de la red del cazador ¿Y quién es el cazador Hermano, hermano querido? Satanás Que como leo un rugiente Está ahí Queriéndote devorar Y más si tenemos esta intención Hermano, hermano querido De prepararnos para recibir a Jesús Para prepararnos para recibir a ese Mesías Él va a estar por todas partes tratando De destruirnos y hacer perder esa esperanza Así que dígamele con fuerza Jesús en ti confío Ayúdame a prepararme para recibirte con amor Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura La roca segura Está frente a mí Si cierre lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor, mi Señor Señor, mi Señor No quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no No quiero construir Mi casa sobre la arena Mi casa sobre la arena Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades En tiempos de tempestades Sobre roca Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Y podré llamarle Señor, mi Señor Señor, mi Señor Señor, mi Señor Si cierre lo que Él me pide Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Mi tierra Mi Marie podré llamarle Señor, mi Señor. Gracias por ver el video. De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco salaste tú mis heridas, de a poco me mostraste tú el camino. Partimos un poco más, un poco más tarde, pero partimos con ese tiempo de atiento, de esperar. Durante todo este tiempo vamos a estar arreglando nuestra casita exterior, nuestra casita interior, para que cuando ese Jesús amado venga, venga, venga a nacer y la mamita virgen con San José estén golpeando la puertita, puedan golpear la puerta de tu hogar y de tu corazón y tú le digas aquí estoy, adelante. Y Jesús va a estar feliz y José y María también porque va a estar Jesús bien atendido, limpiecito, ¿sí? Un trabajo, un trabajo, pero nos ayuda esto, nos ayuda la palabra de Dios para que vayamos viendo y nos va diciendo el Señor, nos dijo, yo soy la verdad y la vida. Aquí les dejo mi palabra para que ustedes se puedan apoyar, puedan encontrar la resolución para el problema, puedan encontrar el alivio para las penas, puedan participar de la alegría y del gozo. Como dice, estén siempre alegres, aunque sea en las penas, las desilusiones, la rabia, las incomprensiones, alegres, porque el Señor así nos quiere, para que note que somos tan buenos en el Señor. Y si no, decimos sí con el Señor en la boca, pero nuestra actitud y nuestra manera de ser no están ahí. Entonces, tenemos este tiempo, el Señor nos conoce, que somos débiles y por eso nos da el tiempo y nos da esta palabra. Y vamos a ver qué nos dice en el Salmo, acuérdense que comenzamos, seguimos con nuestros Salmos, estamos en el Salmo 92 y vamos a leer del 13 al 16. Y como siempre le decimos, Señor, aquí está mi corazoncito abierto para que tu palabra pueda entrar, pueda llegar al fondo de mi alma y me pueda ayudar a salir adelante. Y mira lo que nos dice. Palabra de Dios. Aún en la vejez seguirá dando fruto. ¿En la vejez de qué? En la vejez de los años cronológicos. Pero los años del Señor son otros. Los años del Señor no tienen esa edad que tenemos nosotros. Pero igual dicen, la vejez seguirá dando fruto. Porque cada uno da el fruto que tiene en el momento que lo tiene. El fruto de la vejez no será el del joven. Del joven no será del niño. Del niño no será del adulto. Entonces, cada uno da el fruto que tiene en el momento que tiene. Y eso es lo lindo. Que el Señor hoy día nos está diciendo. Vamos y dice, el justo florecerá como palmera. Entonces, vamos a crecer en la medida que yo esté pegadito al Señor. En la medida en que yo vaya dejando mi yo. En la medida que nos mire mi ombliguito y vea lo que a mí me gusta y como a mí me gustan las cosas. Entonces, cuando yo vaya dejando eso y para eso necesitamos ser humildes. Y tenemos que pedirle todos los días al Señor, Señor, hazme humilde. Que yo desaparezca. Que yo desaparezca para que tú puedas entrar. Para que tú puedas llenarme de tu amor, de tu sabiduría. Así que le vamos a pedir al Señor en este tiempo que estamos comenzando. Que nos ayude. Que nos ayude a poder cada día dejar mi yo, dejar mis gustos. Dejar lo que yo quiero, lo que a mí me gusta y como me gusta. Porque yo me gusta así, asá, asá y un cuadrado. ¿Ya? Tenía un, tengo una amiga que orando mucho con ella, que está con el saime. Pero ella era cuadradita. Yo le decía, ya, ella se decía, así me gusta, así, así, asá. Y le molestaba cuando algo no le coincidía. Cuando le quitaban su espacio, cuando le hacían sus cosas. Entonces, déjate relacionar un poquito. Déjate un poquito actuar en el Señor. Déjatelo. Y me da mucha pena hoy día ella. Ya, porque ella con su orgullo, con su soberbia, que ella mandaba y era lo que ella le quería hacer. Ahora está ahí, con esa enfermedad. Entonces, oremos, hermanos, hoy día, por todas esas personas que tienen el saime. Para que a ti y a mí el Señor nos apoye y nos ayude para ser más humilde cada día. Era una tortuga que quería. Y mirando al cielo a Jesús se dirigió, mirando al cielo a Jesús se dirigió. Mira todo el peso que yo cargó sobre ti. Y del cielo una voz le contestó. Dame, dame tu caparazón. Dame, dame tu caparazón. Dame, dame tu caparazón. Y yo haré de ti un atleta del amor. Le entrego sus miedos, su tristeza, su dolor, todos sus fracasos y sus faltas de perdón. Llévate, Jesús, todo lo que me pesa, porque siendo libre al fin seré feliz. Y aquella tortuga de un gran beso, corría tan fuerte como nunca imaginó. Y yo haré de ti un atleta del amor. Y de aquel milagro predicaba sin cesar, Jesús me libró de un gran caparazón. Dame, dame tu caparazón. Dame, dame tu caparazón. Dame, dame tu caparazón. Y yo haré de ti un atleta del amor. Dame, dame tu caparazón. Y yo haré de ti un atleta del amor. Dame, dame tu caparazón. Dame, dame tu caparazón. De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino Estamos contentos, estamos felices Vamos en el 1, 2, 3 Saltamos cuando niños acuerdan, decía 1, 2, 3, pum Y vamos saltando, ayudando a los nietos Fue una tradición Bueno, es su tercer día de adviento Es su tercer día de caminar así Y a preparación de la casa de nuestro amado Señor Que venga para recibirlo en lo exterior Pero estamos principalmente en lo interior Y como siempre nuestra palabra de Dios La que nos lleva para mejorar La que nos lleva para saludarnos Para decirle que estamos bien Nos dice que estamos mal Nos dice que cambiemos Pero lo lindo es que nos muestra como siempre Así que pidámosle al Señor como siempre Que nos ilumine Para que esta palabra de Dios Sea nuestra guía Nuestro escudo Y nuestra protección Y en el Salmo 93 nos dice lo siguiente Levantan los ríos Su clamor Levantan su fragor Pero más que el clamor de las aguas caudalosas Más fuerte que el oleaje del océano Más fuerte en el cielo es el Señor Palabra de Dios Mira Más fuerte que el oleaje Más fuerte Que el cielo es el Señor Él es más fuerte que todo ¿Dónde ponemos tú y yo Nuestra fuerza hoy día? ¿La ponemos aquí? ¿La ponemos en la palabra del Señor? ¿La ponemos en Él? ¿O la ponemos en el tarot? ¿La ponemos en el vidente? ¿O la ponemos en la última copucha que dijeron? Hemos olvidado al Señor Pero ya eso pasó ¿No es cierto? Eso fue de otro tiempo Ahora no Ahora estamos felices y contentos En este encuentro Que vamos a tener Con el Señor Guabuita Para convocarlo En nuestro Exacto En nuestro corazón Y decirle Es tuyo Señor Te lo regalo entero ¿Seremos capaces? Un sacerdote Como decía el otro día Decía Todos le ofrecemos el corazón La vida Todos Señor Soy tuyo Señor Y el Señor feliz dice Ya vamos Pero para acompañarme Tienes que Tenemos que dejar el orgullo La soberbia La impaciencia La ira Lo malo Tenemos que dejar todo eso Que para mí es mi personalidad Soy yo Y el Señor dice Bueno Quédate con Tú Yo quiero que seamos un nosotros Y que trabajemos Para que podamos ser un nosotros Con el Señor Y en ese nosotros Manda Él Manda Él Él maneja Nuestra Nuestra bicicleta ¿No es cierto? No que le decimos Váyase Pasan No man Vaya Acompáñeme Y yo veo Donde hago Cuando me caigo Él dice Bueno Yo quisiera manejar Tu bicicleta Quisiera yo manejar Tu vida Déjame Déjate Déjate manejar Por el Señor Y vas a ver Como la vida cambia Pero el mundo te dice Que no Que eres tonto Que eres tonta Que te dejas apabullar Que te dejas pasar a llevar Que no Que tú tienes que imponerte ¿Y cómo nos estamos imponiendo? Por la fuerza Cuando el Señor te dice A ti y a mí Que nos impongamos Por el amor Por el diálogo Por el ceder Por el respeto Y vamos a ver Hoy día Tenemos un santo Muy bonito San Francisco Javier Y mira lo que nos dice De él Nuestro librito Del padre Víctor Manuel Los cinco minutos Del Espíritu Santo Nos dice Que el Espíritu Santo Nos llama A cada uno De nosotros A llevar el evangelio A los demás Pero nuestra debilidad Siempre nos lleva A poner excusas Y a seguir En la comodidad Francisco Javier Uno de los siete Primeros integrantes De la comunidad De San Ignacio De Jesús Que luego Se llamaría La Compañía De Jesús Llega al Japón Y allí Introdujo la fe Cuando salió De Japón Había dos mil Cristianos Que posteriormente Fueron Perseguidos Y varios mártires Y Francisco Javier Agonizó Rezando Por los indígenas Rogando a sus compañeros Que no abandonaran Las misiones Y dámosle al Espíritu Santo Que sane nuestras comodidades Y cobardías Y nos mueva A llevar el evangelio Con fervor incansable Como lo hizo Nuestro querido San Francisco Javier Así que Digámosle Y dámosle al Señor Sana mi comodidad Y mi cobardía Y ayúdame a llevar Tu palabra A todo lo que la necesitan Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen Es el Santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El nazareno El nazareno está aquí El nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí El nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudar lo subieron Sin dudar lo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo Jesucristo les quedó El nazareno está aquí El nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí El nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando La vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste Vamos alegres Estamos contentos Sí, en este programa En este programa En el de ayer y en el de mañana Estamos siempre, siempre alegres ¿Por qué? Porque el Señor me dice Te repito Estén siempre alegres en el Señor Entonces, y en este mes tenemos que estar alegres Porque estamos esperanzados En que ya va a venir el Señor Y nos va a salvar Ya debiera habernos salvado tanto rato En el tiempo de Él en lo mejor Así que mirámosle al Señor ¿Qué nos va a decir en esta palabra maravillosa? ¿Qué es su palabra? ¿Qué es su palabra que nos dice que te ama? ¿Qué te dice vamos bien? O se tira la orejita y nos dice Oh, oh, por ese lado no corresponde Sí, bueno Vamos a ver qué nos dice en el Salmo 94 ¿Estamos preparados? Tenemos preparado nuestro corazón ¿Para qué? Para que el Señor nos transforme Y dice lo siguiente Si el Señor no me hubiera ayudado Yo estaría en el país del silencio Cuando me parece que voy a tropezar Tu amor me sostiene, Señor Pero el Señor es mi fortaleza Dios es mi refugio Palabra de Dios Si el Señor no me hubiera ayudado Preguntémonos, hermano, hermano querido Preguntémonos ¿Cuántas veces el Señor nos ha ayudado? ¿Cuándo? No lo he visto nunca Veíamos el otro día ¿Cuántas personas el Señor ha puesto a su lado para ayudar? Hoy día mismo piensa Dios hola Y hay alguien que te va a ver Alguien que te lleva algo Alguien que te llama Ahí está el Señor preocupado Preocupado de levantarte Preocupado de sacarte adelante Estás golpeando la puertecita de tu corazón Y te dice aquí estoy ¿Ya? Entonces dice si no me habría ayudado Estaría en el país del silencio En el país del silencio En la muerte Si nos estuviéramos con el Señor Estaríamos muertos en vida Como se dice Estaríamos en el mundo egoísta Mi vida sería un desánimo Mi vida sería un desastre Si no fuera con el Señor Y es así Porque lo hemos olvidado Lo hemos sacado Del mundo lo ha sacado Tu país lo ha sacado Nuestra familia lo ha sacado Nos damos cuenta Cuando las personas están Y vuelven al Señor Y lo que tenemos que hacer nosotros Es ayudar Para volver al Señor Y esa es la esperanza Esa es la alegría Que tenemos que tener Que sabemos que no estamos solos Que sabemos que Jesús venció el mal Venció la muerte Y te dijo Vamos Tú también lo vas a hacer Y con esa esperanza Tengo que estar contento Ya Ahí Demostrar que con el Señor En la tribulación En la pena En esta pandemia En estas personas Que se nos han ido A ti, a mí Se nos ha ido A gente muy amada Muy querida Pero estamos alegres Porque están gozando Con el Señor Si no Sería un desastre Y mira lo que nos dice El día de hoy Nuestro querido padre Víctor Manuel En el libro De los cinco minutos Del Espíritu Santo Nos dice lo siguiente El Espíritu Santo Derrama alegría Y varias veces Lo dice El gozo Del Espíritu Santo Y dice No te abandones A la tristeza Ni te atormentes Con tus pensamientos La alegría Del corazón Es vida Para el hombre Y le alarga Los días Eso está en Siracios Y San Pablo En Filipenses 4.4 Que no se te olvide Nunca Filipenses 4.4 Que dice Lo siguiente Alegrense en el Señor Alegrense en el Señor Y alegrarse en el Señor Es vivir la fe Con gozo Reconociendo al Señor Resucitado En cada momento En cada momento Conversábamos el otro día Con un amigo Ya Que de repente me decía Todo me va mal Todo lo siento Y de repente Estaba colocándonos Una lámpara Se cayó La lámpara De vidrio No le voy a decir De cristal No Difícito Bueno Y realmente Hice así Con los genes que vivimos Hicimos así Porque De arriba Colocándolo del techo Al suelo Nada Nada hermano Hermano querido No se quebró Ninguno Ni si tres Son ningún Vidrio Estas lámparas Que son Pedacitos de vidrio Y dos Y dos Se separaron Así un poquito Nada más Y eso Le decía yo A él Te das cuenta No tiene por qué No pasarnos las cosas Pero Dios Está protegiendo Tú eres un hombre bueno Tú eres un hombre Trabajador Que se le caigan Las cosas A cualquiera Pero reconocelo Y tuvo que reconocer Humildemente Que había sido un milagro Que no se rompiera Ni uno Ninguno Está puesta la lámpara Y nadie sabe Que se cayó del techo Entonces Ahí está Es la alegría De saber Que el Señor Nos está protegiendo De cosas mayores Pero eso Digámosle Jesús Yo confío en ti Y ayúdame A vivir alegre En tu Armonía En tu amor Cada vez Que yo miro A tus ojos Y descubro Tu dulce mirar Ve a una madre Que amó tanto Y tanto Que nos quiso A su hijo Ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó Sus primeras palabras Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios Encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y junto Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Lo guiaste Con un paso seguro Y fundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Destino Quatro Quatro Roque La Zucristo Con La Quatro 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 De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino Estamos comenzando, comenzando Ya llevamos cinco días de este advenimiento De esta preparación Tenemos que estar todos los días preparándonos Todos los días preparándonos Pero bueno, ya estuvimos viendo ayer Que nos quiere alegre a pesar de todo este tiempo Tú me dices Y me vuelves a repetir Me encuentro por ahí Me dice Usted nos dice que estemos alegres Pero estamos alegres Me dice A pesar de todo nos acordamos Cuando viene esa tribulación Viene la rabia Estas gotitas nos ayudan a recordar Que la alegría nuestra No depende del mundo No depende de la persona Si se acabó o no la pandemia No, depende del Señor Que lo tengo aquí Así que gracias Ah, así que seguimos Ayer recordamos Así que vamos a ver Qué nos recuerda hoy día Esta palabra maravillosa del Señor Este alimento Aquí nos va a ayudar Esta palabra de Dios Nos ayuda Para no solo Yo Ser mejor Sino que me ayuda Para que yo vaya a ayudar A lo demás Válgale a rebundarse Eso es lo que quiere el Señor Ah, Él quiere tus manitos Para que tú lleves Que a lo mejor El presente Esa ayuda Que necesita el otro A lo mejor necesita el hola Ya que no nos podemos abrazar Necesita tus ojos El Señor necesita tus ojos Para que tus ojitos lleven Esa mirada de amor Esa mirada de comprensión Esa mirada de alegría De optimismo Y no al Señor Fruncío mirando ahí Que da susto Cuando uno se acerca Y así Nuestros ojos expresan Ah, yo me acuerdo Lo que me decían a mí Gracias a Dios Voy corrigiendo Y espero seguir corrigiendo Hasta cuando el Señor Me venga a buscar Ya me decían Hermana Prefiero que nos hable Que nos diga algo Pero no nos mire Con esos ojos Que nos mata Ah, esas miradas Que tú no te das cuenta Que tú las tienes también Cuando vas a comprar Cuando te encuentras Con alguien O en la casa Que pareció algo malo Y los ojos Entonces digámosle Señor Él quiere Usar tus ojitos Dile, bueno Transformame Pues Señor Que mis ojitos Lleven tu amor ¿Te fijas? Ahí estamos Y eso lo vamos alimentando Con esta palabra de Dios Diría en el Salmo 95 Nos dice lo siguiente Como título dice Cantemos alegre al Señor No lo digo yo Lo dice la palabra de Dios Y en el versículo Del 6 al 8 dice Entrémonos Postrándonos para adorarlo Arrodillémonos Ante el Señor Que nos ha hecho Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo Ovejas que la pacienta Ojalá escuchenos su voz No endurezcan el corazón Como en Meribah Como el día de Mazá En el desierto Cuando me tentaron Sus antepasados Y me pusieron la prueba A pesar de haber visto Mis obras Palabra de Dios Aquí está hablando Un poquito ¿No es cierto? De que En el tiempo Cuando iban El pueblo saliendo Todo lo que le hizo Le abrió El mar Para que pasaran Le dio Para que comieran El maná De una piedra Le sacó agua Felices Pero después Se saciaron Y comieron Y de nuevo A la idolatría Por eso dice Ahí me tentaron Como diciendo Bueno Señor Aquí estamos ¿Qué es lo que pasa? No Así que no endurezcamos Nuestro corazón Sino que Con amor Pidámosle la humildad Al Señor Y dice Entrémonos Y postrémonos Para adorarlo A él Solo adoremos Estamos así Hermano Hermano Querido En este mundo Porque estamos Adorando cualquier cosa Adoramos el dinero Adoramos el placer Adoramos la lujuria Adoramos los vicios Hoy es nuestro Dios Y no Y dice Arrodillémonos Ante el Señor El respeto El amor La veneración De adoración Que se nos ha perdido Hoy día Desgraciadamente Muchas de nuestras Iglesias No han sacado Los reclinatorios Dios de Augusto A pesar de no tener Uno se arrodilla Y reconoce El Señorío De Dios Reconoce Que Él es Nuestro Dios Y hay cosas Que solamente Él lo puede sacar Así que Hermano Hermano Querido Escuchemos Esta palabra De Dios No endurezcamos El corazón Sino que Digámosle Señor Aquí estoy Hazme de nuevo Todos los días Aquí Para que este corazón Sea un corazón De paz De amor Y de unidad En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé Por eso hoy Yo levanto Mis manos Para bendecir El pacto De amor Que Él ha hecho Conmigo Por eso hoy Yo levanto Mis manos Para bendecir Su nombre Y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas, de a poco me mostraste tú el camino Así ya estamos, llevamos unos días comenzando en esta preparación En esta preparación que la palabra de Dios nos ha ido ayudando Nos ha ido ayudando para que cuando venga Jesús y diga por ahí, diga Hoy me toca ir a la casa de quién, de la Juanita del Pedrito Tengo que ir a su casa y voy feliz, contento O dirá, allá no tengo ni dónde sentarme porque está todo ocupado, todo cochino No, vamos a tener el corazón precioso, debiera ser siempre Pero de repente tenemos que hacer esas actividades diarias, mensuales Todos los días barremos, día por medio, una vez a la semana Pero de repente nos da, hay que hacer un aseo general Ya lo vamos a ir viendo más adelante También con nuestro alma, con nuestro corazón Y nuestro amado Señor, aquí está, aquí está donde nos limpia Donde nos cobija Donde nos dice que nos ama, que vamos bien Y que es tan simple, tan humilde Quiere que seamos humildes, que escogemos esa palabra Con humildad, no con soberbia A ver qué me dice, si estaremos de acuerdo Porque de repente dice, le ceras que yo no le hago caso Claro, cuando es así Cuando esta palabra te interpela Cuando esta palabra te hace Y te demuestra que el camino que vas no es el mejor Cuando te demuestra que hay egoísmo en tu vida Cuando te demuestra que hay falta de perdón Cuando hay ira Cuando hay impaciencia Cuando hay intranquilidad Te demuestra el porqué Pero tú no le quieres hacer caso No, eso es para otros Esta palabra es para ti, hermano, hermano querido Veamos hoy día ¿Qué nos dice en el Salmo 96? Tenemos el corazón abierto Para escuchar la palabra de Dios que nos dice Pregonen, pregonen su grandeza entre las naciones Sus maravillas entre los pueblos Porque el Señor es grande y digno de alabanza Palabra de Dios Proclamen, proclamen, proclamen Griten Su grandeza entre las naciones Sus maravillas entre los pueblos Hermano, hermano querido Cuántas cosas recibimos Del Señor Cuántas cosas Lindas El solo haber abierto los ojitos hoy día en la mañana El solo que yo pueda estar oyendo Pueda estar viendo Ya es una maravilla Y darle gracias al Señor Y decirte alabo Señor Y si yo vivo con alguien Decirle mira que lindo Qué lindo día Bendecido día Mira Estamos bien Gracias Señor Demos gracias Porque cuando nos va mal ¿Qué hacemos? Pescamos el teléfono Oye, criticamos Mira que terrible Tengo este dolor Oye, me pasó esto Y proclamamos Todo lo negativo que nos pasa Todos los problemas que tenemos Salen de nuestra boquita Y contaminamos Con esas cosas negativas A los demás ¿Qué sacamos? Saqué la rabia Pero dejaste Un mundo Sucio alrededor tuyo ¿Por qué? Cuando te pasan cosas lindas No haces lo mismo Y pescas el teléfono Le dices Mira, hoy día Voy a comer alborrico Mira, hoy día Estoy feliz Porque Pude caminar Porque Pude tomarme una agüita Y tú también Te la pudiste tomar Gracias Se demos, gracias a Dios Solesera Tengo salud Mira, me duele menos Hoy día Ha estado mejor Hazlo Proclama Sea agradecida Las cosas negativas Las enfermedades Las tenemos Y si queremos Contarlas Contémoslas Pero primero Contémoslo bueno Aquí estamos Con esto que tenemos En nuestra mente Que lo primero que sale El problema Lo primero que me sale Es el susto Lo primero que me sale Es lo negativo Cuando alguien te cuenta Al tiro Si, si eso puede ser Pero también puede ser Que bueno Va a salir bien Hoy no lo había pensado Vamos Coperemos ¿Te fijas? Y en el camino Vamos a ver Si es que viene el problema Porque si no ¿Qué pasa? Me amargué Sufrí Amargué a los restos Y la cosa no pasó Lo negativo no pasó Así que hoy día Hermano, hermano Querido Quedémonos con esto Propaguemos La grandeza del Señor Y seamos agradecidos Así que digámosle Señor Te agradezco Por el don de la vida Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del agua yo quiero nacer, del Espíritu yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Baba дал la comasidad. Ohinoza. más necesito escuchar, aunque a veces me moleste. Ven Espíritu Santo. Amén. Padre mío, el enemigo, disfrazado de cordero está acechando. Y ya son tantos los que han caído, que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el luto el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos, debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, más la victoria se escribe en el corazón también. Padre mío, el enemigo, disfrazado de cordero está robando. Y ya son tantos los que han perdido, que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos, Debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, más la victoria se escribe en el corazón también. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, más la victoria se escribe en el corazón también. Por eso te entrego, así como tantos, mi corazón, por eso te entrego, así como tantos, Mi corazón para que besas tú, mi corazón para que besas tú, mi corazón para que besas tú, mi corazón. Mi corazón para que besas tú, mi corazón para que besas tú, mi corazón para que besas tú. Mi corazón para que besas tú, mi corazón para que besas tú, mi corazón para que besas tú, mi corazón. ¿Qué a poco sanaste tu misericordia? ¿Qué a poco sanaste tu misericordia? Mi corazón para que besas tú, mi corazón para que besas tú, mi corazón para que besas tú, mi corazón. Y rezamos lindo con una hermana que está en Santiago. Esas hermanas de toda una vida, esas hermanas más de sangre, más de corazón, más del Señor, todo una vida como es Violeta conmigo. Y rezamos todos los días el rosario y el mes de María. Y era tan lindo porque el último día, después que rezamos la oración final, por video llamado, soplábamos las dos ellas de allá y acá le poníamos la velita. Cosas lindas, gestos de amor, gestos de amor. Entonces, espero que algún día lo rezaste, otro día no. Pero la mamita virgina, aunque no le rezamos, ella sabe que era por algún problema y que ella nos va a ayudar igual a llegar al cielo donde su hijo. Hoy día vamos a rezar la última oración, que es el mes de María, y la vamos a ver qué es lo que nos va a dejar. Pero primero, vamos a exactamente a nuestra palabra, ya en el Salmo 98. Que le decimos al Señor, Señor, ilumíname, Señor, dame salud. Señor, aquí estoy para escuchar tu palabra. Y en el Salmo 98, 4 nos dice, Aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra, estallen de gozo, griten de alegría, canten. Que resuene el mar y cuánto lo llena, la tierra y sus habitantes. Aplaudan los ríos, salten de alegría las montañas. Palabra de Dios. Aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra. Aquí, supongo, estás escuchando, aquí en Chile. Estás en México, estás en Ecuador, estás en Estados Unidos. Qué lindo. Sí, hermana, allá nos están escuchando. Y me mandan esos mensajes tan lindos. Por WhatsApp, cuando les llega, que se mandan esos videos por YouTube, también. Ya, qué lindo, ahí. Canten, todos los pueblos. Lleguen y alaben al Señor. Griten de alegría, canten. Y canten, no tengan vergüenza. O si no, hagan, canten como yo, como decía el Padre Harry, que en Padre Canse. Que me decía, hermana, cante, cante, y fuerte. Pero con el corazón. Ya, tú también canta en el corazón. O cuando las hermanas me dicen, hermana, cante. Pero díganos a nosotros qué quiere que cante. Bueno, pero el Señor nos escucha igual. Cantemos de alegría. Y tú me dirás, ¿y alegría todavía en este momento? Sí. Porque recordemos que ya es majadero lo que le he dicho. Y se los voy a seguir diciendo. Alegría con un apellido. Alegría en el Señor. No la alegría del mundo. Porque la alegría del mundo ya se nos habría ido hace rato. Pero la alegría en el Señor sí. Porque sabemos que Él venció la muerte, venció el mal. Ese niñito que estamos esperando que nazca, dio la vida por ti, la dio por mí, y que me ayuda a vencer todo esto en su tiempo. Confianza, confianza, confianza. Y vamos a leer esta oración y la vamos a ir meditando. La oración final del mes de María. Que dice, oh María, madre de Jesús, nuestro salvador y vuestra buena madre. Nosotros venimos a ofrecerte con nuestros obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones deseosos de seros agradables y solicitar de tu bondad un nuevo ardor en nuestro santo servicio. Venimos a colocar, ¿qué colocamos, hermano, hermano querido? Nuestros corazones deseosos de agradarte. ¿Cómo le vamos a agradar? ¿Cómo te agradan a ti las personas? ¿Cómo se portan contigo para que te agraden? Cariñosas, bondadosas, pacientes, serviciales. Bueno, eso mismo. Tenemos que ser con los demás. Y eso es lo que le estamos presentando a nuestra mamita Virgen. Y le decimos, dígnate presentarnos a tu divino Hijo, que en vista de sus méritos y a nombre de su santa madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud. Dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud. Le estamos pidiendo que nos dirija. ¿Y qué pasa cuando ella nos va dirigiendo? Nuestro amado Señor, la palabra nos va dirigiendo y nos dice, oh, 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 ese no es el sendero. Es por el otro lado, le hacemos caso a, bueno, que esta palabra de la mamita Virgen nos ayude para ir con el verdadero virtud. Que haga lucir su nuevo esplendor, la luz de la fe sobre los afortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error. Que vuelvan hacia él y cambie tantos corazones rebeldes cuya penitencia rejocijarán su corazón y el suyo. Que convierta a los enemigos de su iglesia y que, en fin, encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad. Que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y esperanzas por el porvenir. Amén. Quedémonos, hermanos, con que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanzas en el porvenir. Amén. 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 Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol. Condúcenos como pueblo hasta el Señor. Sirio viviente, madre de Jesús, llevas en tus brazos a la eterna luz. El blanco y el azul se tejen en tu alma. Señora y hermosa Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol. Condúcenos como pueblo hasta el Señor. Sirio viviente, madre de Jesús, llevas en tus brazos a la eterna. Madre de Jesús, llevas en tus brazos a la eterna luz. El blanco y el azul se tejen en tu alma. Señora y hermosa Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol. Condúcenos como como pueblo hasta el Señor. La Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol. Condúcenos como belleza de esta tierra donde brilla el sol. Condúcenos como Amén. 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 Aquí tenemos en nuestro salmo que estamos viendo, nuestra palabra de Dios que nos ayuda a prepararnos y no nos cansemos de decirlo, no nos cansemos de hacerlo. Así como todos los días tengo que comer, todos los días tengo que tomar once o comer un tacito de té o tengo que hacerlo todos los días. ¿Por qué la palabra de Dios no lo tengo que hacer todos los días? Entonces me alimento mi cuerpo para no enfermarme. ¿Cuánta gente se ha librado de esta peste porque ha estado bien alimentado y se ha preocupado? ¿Cuánta gente por su diabetes se cuida y no viene en comas diabéticos? Bueno, también que no nos venga el coma de la desilusión, de la pena, de la tristeza, del desánimo de irme del lado del Señor porque no estoy alimentado. Porque Satanás está como el león rugiente esperando comerme, que yo me salga, que haga lecera. Pero yo, pum, ahí tú afuera porque yo estoy con el Señor. Y mira lo que nos dice nuestra palabra en el Salmo 99. En este Salmo que le decimos, Señor, ilumina, sigue alimentándome. Y nos dice lo siguiente. Desde la columna de nube conversaba con ellos y ellos obedecían sus normas y la ley que les dio. Palabra del Señor. Aquí está contando. Contando lo que hizo con su pueblo. Dice, desde la columna de nube conversaba con ellos. Venía la nube y los tapaba para que el sol no los... Exactamente para que no se calentaran y pudieran caminar. Iba, tenían sed. Ahí hay una piedra y con la piedra la tocaron y le dio el agua. Preocupado. De su pueblo para que saliera adelante. Tenía que atravesar el mar. ¿Por qué? Porque lo venían persiguiendo. Él abre el mar. Para que pase su pueblo. Para que pasen sus amados. Eso hace contigo. Hoy día nos abre las puertas. No nos va a abrir el mar. ¿No es cierto? Pero sí nos abre el camino. Nos abre nuestra mente. Y nos dice, ojo, mira, por ahí ese camino no es el correcto. Y nos manda personas que nos ayuden en circunstancias. Que nos van ayudando. ¿Para qué? Para que no lo atravesemos. O si no, nos abre el camino. Y dice, por ahí vamos, vamos. Y la gente que te quería votar, la gente que te quería destruir, va quedando atrás. Porque el Señor va guiando en su vida. Y tenemos que orar. Tenemos que pedírselo. No nos cansemos. Orar sin cesar. A toda hora. En la mañana, cuando abro mis ojos. En la noche, cuando estoy cerrando los ojitos. Y todo el día, el diálogo. Ese diálogo. Ese diálogo con el Señor. Gracias, Señor. Vamos caminando. Gracias, Señor. Mira, aquí esto ha estado medio pesadito. Ayúdame. Eso es oración. Diálogo con el Señor. Y mira la oración que nos sale aquí en este librito de los cinco minutos del Espíritu Santo. Para el día de hoy. Para el día de hoy, nueve. Recemos la puntita y nos dice. Espíritu Santo, ven. Quiero creer que hay mucho más que ver que lo que ven mis ojos. Quiero creer que más allá del dolor está tu consuelo. Que más allá de mis fracasos hay una permanente esperanza. Que más allá de las caídas estás tú llamándome, invitándome, esperándome. Ven, Espíritu Santo, para que en cada dificultad sepa ver una nueva oportunidad. Amén. Ven, Espíritu Santo, para que en cada dificultad sepa ver una nueva oportunidad. Amén. 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 Oh, mi Señor, digno lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. 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 Amén. 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 De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino Quedamos orando en esa oración Muchas personas me dicen, yo no sé cómo orar Usted dice que oremos todo el tiempo, ¿se acuerda? Tenemos, lo confundimos El rezar, cuando yo digo voy a rezar Es que rezo esas oraciones que me he aprendido de memoria O sencillamente voy y pesco un libro de oraciones Y repito esas palabras Que otra persona, el Señor le iluminó Esa persona le dio el tiempo al Señor Para que lo iluminara Y hiciera esas maravillosas oraciones Y tú la puedes hacer, hermano, hermano querido Hoy día Propongamos esas tareas Hoy día en algún minutito sentémonos En un minutito que tengamos para el Señor Que seamos capaces de apagar la tele De apagar el celular De apagar el teléfono De apagar todo Y digámosle ya, Señor, este encuentro, este coloquio Cuando tú quieres a alguien Si tú estás proleando Ojalá en el tiempo de los matrimonios Todavía aquí en esos momentitos Que no quieres que nadie nos interrumpa Que se miran a los ojos Se toman las manitos Y no necesitan hablar Porque saben que se aman Porque saben que se quieren Sus ojitos van allá con ese amor ¿Por qué no lo hacemos con el Señor también? ¿Por qué en ese minuto de amor No decimos, Señora, aquí estoy? ¿Ya? Y eso que tú vayas sintiendo Escríbelo Escríbelo Eso que vas sintiendo Y después lo vas a leer Y es una oración Y con el tiempo A lo mejor van a haber personas Que van a leer eso que tú escribiste Y van a decir Qué lindo me interpreta Y lo oran ¿Pero por qué? ¿Por qué le dices el tiempo Y el Señor lo pudo hacer? ¿Ya? Bueno, eso es Pero también Que yo puedo orar todo el día En este diálogo Ese diálogo que tú vas a tener Con el Señor Dice que te levanta Hola, Señor Buenos días Mamita Virgen Qué bueno Otro día Vamos Salgamos Estás orando Ya hoy me salió Que tengo que trabajar Que está la posibilidad De un trabajo Vamos Vamos, Señor Ayúdame Fortaléceme Y si nos resulta Bueno, otro Dame esa fortaleza Vamos, Señor Aquí con mi familia La necesita Señor Estoy solita Necesito acompañarme Te fijas Ahí estás orando Hay un santo No me acuerdo No voy a decir el nombre Porque no me acuerdo Decía Y yo lo he repetido Varias veces Que él dice Ora Y evangeliza Todo el día ¿Por qué? ¿Cómo? Si yo tengo que trabajar Comer Dormir ¿Y cómo voy a...? Es con tu ejemplo Porque él dice Si es necesario Habla Calcula Si es necesario Habla Y uno dice Bla, 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 bla Y con ese Bla, 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 bla ¿Ya? ¿Qué hacemos? A lo mejor Es lindo Porque el Señor Te ha dado ese don ¿Ya? Pero Tu acción No es lo mismo El Señor Te pide Que cuando tú hagas algo Te concentres En lo que estés haciendo Y no estés para allá No estés para acá Sino que en Él Porque si no te distraes Tú dices No, si yo soy capaz Yo puedo estar mirando aquí Mirando allá No En el momento Que tú estás haciendo Eso es la santidad También Y la gente dice ¿Qué es lo que es la santidad? La santidad es hacer Eso simple Extraordinario ¿Y cómo se hace? Dedicado a eso Algo Que cómo voy a estar En esto Si estás simple Me vas a ser santa Claro Porque lo estás haciendo En el amor del Señor Lo estás haciendo para Él Así que Podemos ser santos Haciéndolo más simple Extraordinariamente Porque lo haces con el amor Pones todas tus ganas Y no estás pensando Que aquí estoy haciendo eso Pero estoy pensando allá Estoy pensando acá No sirve Hermana Hermano querido En el Señor Porque a ti no te gustaría Que están hablando contigo Tú estás atento Y la persona Y la persona esté preocupada Mirando para allá Mirando para acá A mí muchas veces me pasa ¿Ya? Que con la hermana Que estamos viviendo De la emergencia ¿No es cierto? De repente me habla Y yo miro para un lado Y me dice Bueno, está preocupado El otro No sé si te estoy escuchando No ¿Te fijas? Eso también te pasa a ti Nos pasa a todos Que de repente Estamos escuchando Pero preocupados De la otra No Por último Mira, este ratito Estoy ocupado O mira, esto termino Y conversamos Perfecto Eso hace con el Señor También Dedíjate a Él Y no que estés Hoy que estará siendo mi hijo Hoy que me van a llamar Por teléfono Hoy sonó el teléfono Déjalo que suene Este es el mejor teléfono La palabra de Dios Y veamos Qué nos dice En el Salmo Cien Mira En el Salmo cien Y dice Aclamen al Señor Habitantes De toda la tierra Den culto al Señor Con alegría Lleguen a Él Con cantos festivos Reconozcan Que el Señor Es Dios Que Él nos hizo Y somos suyos Su pueblo Y las ovejas Que la pacientan Palabra de Dios Mucho que ver Con el Salmo Que veíamos ayer Y fija Esa es la vida Esa es lo que dice el Señor Aclamen Toda la tierra En el mundo Donde estás tú En el mundo Donde estoy yo Tu país Mi país Así que Digámosle al Señor Hoy día Señor Ayúdame A hacer Una alabanza Mi vida Para ti Yo quiero navegar Por ese océano Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Oh, 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 oh Yo quiero sentir Yo quiero sentir En mi corazón La prisa Que laté en ti Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser Un pescador He dejado Todo en la orilla Para seguir Tu voz Yo quiero navegar En ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón La prisa Que laté en ti Al nacer el sol Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser Un pescador He dejado Todo en la orilla Para seguir Tu voz Eso es que salve Un pescador Y Tú Ooooooooh 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 De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tú mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Sí, ahora sí es la mitad Muy bendecidos, muy llenos del Señor Estamos mejor, estamos mejor Ayer fue algo ahí más o menos Hoy día estamos por ahí Pero mañana va a ser mejor que hoy Eso es lo importante hermano querido Que tengamos esa fe, tengamos esa entrega De saber que cada día vamos a ser mejor Cada día vamos a poder ir superándonos Vamos a caernos mañana Sí hermano, sí somos humanos Vamos a cometer un error exacto Pero vamos a tratar que ese error No sea el mismo de hoy día Vamos a tratar de ir perfeccionándonos Vamos a pedirle al Señor Señor anda ayudándonos, muéstrame Dame la fuerza para poder reconocer Eso que me impide ser verdaderamente feliz Eso que me impide poder estar contigo Y con los demás en pleno Tú me vas a poder ayudar Y el Señor te dice Sí, yo te puedo ayudar Porque yo vine al mundo Y vine y vencí el mundo Vencí la muerte Para que tú también tengas esa posibilidad Porque yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y aquí te dejo mi palabra Te dejo mi enseñanza Acude a ella No anda al talón No vayas a los pilares No vayas a todas estas cosas Que nos dan por todas partes No Señor Danos tú esa palabra Y abre mi corazón Abre mi mente Abre mis oídos Para solo escucharte Amén Amén Haré callar la columna En secreto A su prójimo Pues no soporto Gente arrogante y soberbia Palabra de Dios Haré callar Al que calumnia En secreto A su prójimo Pues no soporto Gente arrogante y soberbia Mira El que calumnia El que miente El que anda con el chisme Ahí está El Señor dice Hazlo callar Y tú tampoco seas Hazlo callar En el sentido Que si vienen a ti Con el chisme Con la calumnia Para Ya hemos visto Muchas veces Los tres filtros Que tenemos que tener Para escuchar Y para hablar Oye te cuento Fíjate que Ah y cuenta Eso que vas a decir Te consta O te lo contaron O tú supones Porque esta cosa No solo a mí me creo O me cuentan cosas Sino que yo supongo Que es esto Supongo que va a pasar Y lo cuento Como un hecho real Y es mentira Y esa persona Te creyó Y el daño Que hiciste Por eso dice No soporto Gente arrogante Y soberbia La soberbia Acuérdense Esa soberbia De creerme Macanudo Y eso es lo que estamos Viviendo hoy día Una arrogancia No, no me ayuden No, yo puedo sola No, a mí Nadie me venga a decir Lo que tengo que hacer Yo sé Yo voy a misa Yo estoy con el Señor Así que yo sé Y el Señor me dice Ojo Ojo El Señor te habla A través de los demás También Te habla a través De las circunstancias Y te habla a ti La humildad Pero déjalo hablar a Él Déjalo actuar Escúchalo Y no Que estoy escuchando El Evangelio Que estoy escuchando La misa Estoy ahí Pero estoy pensando En otra cosa Estoy preocupada Que la luna Que el sol Y que aquí Que tengo esto Que tengo el otro Y que dijo el cura No sé Parece que habló de esto Así que hermano Hermano querido Hoy día En el librito De los cinco minutos Del Espíritu Santo Nos sale una oración Tan linda Que creo que es bueno Que la oremos Y dice Espíritu Santo Que trabajas secretamente En nuestros corazones Y nos impulsas Con delicadeza Al amor Ayúdame A descubrir Las cosas bellas Que hacen En los demás Ayúdame A estar más atento A las cosas positivas Que realizas En los hermanos Para que no me detenga Tanto en lamentar Los defectos ajenos Para que no crea Que todo Es demasiado negro Abre mis ojos E ilumíname Con tu presencia Para mirar A los demás Con bondad Y alabarte Por todo Lo que haces Con ellos Amén Amén Quedémonos Diciéndole Al Espíritu Santo Que nos ayude A ver Todo lo lindo Que tienen Los demás Que nos ayude Que nos ayude Oh, mi Señor, digno lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Oh, mi Señor, digno lo soy. Dicto lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. 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 el minuto. No. Y hemos conversado que el Señor, como tú le has pedido al Señor que te ayude, que quieres ser mejor, Él te va poniendo esas cositas, te va poniendo momentos en los cuales tú pierdes la paz, en las cuales tú te derrabes, en las cuales a ti te molestes, para que te des cuenta que no estás bien, para que te des cuenta que tienes que dominarte. Entonces decir gracias Señor, como veíamos la otra vez el mes pasado, que tenemos que darle gracias al Señor por esa persona que puso, que me quitó la paz, porque es seña que todavía no tengo la paz de Él. Bueno, vamos a ver qué nos dice hoy día. En nuestro Salmo 102 le vamos a decir al Señor que nos ayude, que nos dé esa paz que necesitamos, esa paz que yo necesito para vivir y ser consciente de que yo lo amo, ser consciente de que Él está conmigo. Digámosle, abre nuestro corazón Señor, para que tú puedas actuar en mí. Amén, amén. Y en el Salmo 102, el número 28, nos dice lo siguiente, pero tú eres siempre el mismo, tus años no tienen término, los hijos de tus siervos tendrán una morada y sus descendencias estarán siempre en tu presencia. Palabra de Dios. Mira qué maravilla. Tú eres siempre el mismo. Dios no cambia. El que cambia eres tú, el que cambia soy yo, el que cambia son sus amigos, su familia, sus conocidos. Ellos cambian. Y muchas veces nosotros nos ponemos como veleta cambiando, cambiando para darle gusto a este, para darle gusto al otro. Porque hoy día me dijeron esto, voy, y si al mañana me dice el otro, voy. No, el Señor es el siempre en los mismos. Y dice, tus años no tienen término, los años del Señor no tienen término, van a estar siempre, siempre. Y dice, los hijos de tus siervos tendrán una morada y sus descendientes estarán siempre en tu presencia. siempre, si estamos cerca del Señor, tu familia, mi familia, vamos a tener siempre esa morada que es la morada del Señor, esa casa maravillosa que Jesús mismo que te dice, vengan, vengan, yo estoy abierto mi corazón para recibirte. Así que, hermana, hermano querido, hoy día ¿qué vamos a hacer? Hoy día vamos a abrirle el corazón y decirle, esta es tu morada, Señor, quiero que sea tu morada, a mí, mira, morada, que sea una sola, que vivamos unidos, que tú vivas en mí, yo en ti, qué maravilloso sería, pero tenemos que dejarlo, como decía un sacerdote el otro día en una charla, decía, al Señor le decimos, te amo, te amo, queremos estar contigo, pero pagamos el precio que tenemos que pagar en el sentido de dejar de ser yo, de dejar mi egoísmo, ya, entonces hoy día digámosle, Señor, ayúdame a confiar en ti y saca todo mi egoísmo y hazme más humilde para servirte a ti. Soy un grano de arena la grandeza de Dios, una estrella en la inmensidad, un segundo en la eternidad, me pregunto, ¿quién soy ante el poder de Dios? como un río que corre buscando el mar, como abeja en su viaje buscando el panal, así busco en mi vida al Señor y al hermoso destino final, algún día veré la grandeza de Dios. Nada soy, sin embargo aquí estoy, levantando mis manos a Él, es hermoso vivir alabando al Creador. Una estrella en la inmensidad, un segundo en la eternidad, me pregunto, ¿quién soy ante el poder de Dios? nada soy, sin embargo aquí estoy, levantando mis manos a Él, es hermoso vivir alabando al Creador. 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 De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas, de a poco... Estamos, 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 esperamos, 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 y no viene. Exacto, ya viene, ya viene. Que a veces uno está escuchando y no aparece. Dice, ¿qué pasa? Así pasa con el Señor también. Quisiéramos que hablara al Ciro. No, da sus gotitas, sus momentos, para que nos preparemos y para que estemos también así, ah, como ansiosos de su palabra, que ojalá lo necesitemos de estar ahí. Y vamos, vamos llegando, nos falta poquito. Espero que los que puedan salir no estén saliendo a comprar, a comprar. Estén saliendo a visitar, a llevar una palabra de consuelo, ir a ver a quién lo necesita y ver, enseñar y explicar qué nacimiento que se está celebrando, esperando. Es el niño Jesús. Y qué niño Jesús podemos, así lo hacíamos nosotros por lo menos con los niños chicos, le decíamos que es tanto el amor de Jesús que quiere compartir con ellos el amor y les comparte los regalos. Un poco mi hija, también de repente, no sé, cuando estaba en chico, era en su pesebre, cantándole el cumpleaños feliz con una torta, los niños chiquititos, el cumpleaños, el niño Jesús, y después venían los regalos. ¿Ya? Y los regalos venían el niñito de Jesús está contento y los quiere y quiere compartir con usted los regalos. Y fija, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no hacemos lo mismo en la casa? Que el viejo pascuaro. ¿Ya? Tradiciones que nos van quitando lo más lindo. Ten los regalos. Si quieres tenerlo, compártelo. En algunas partes, a mí me tocó una Navidad en España haciendo una experiencia monástica y el día 6 de enero, el día de todos los reyes, ese es el día de los regalos porque es ahí cuando llegan los reyes con los regalos. Y en el 24 de la noche es solo celebrar el nacimiento de Jesús. Ojalá pudiéramos ir haciendo ese cambio. Pero si no hagamos el cambio, hagamos, compartamos. Pero primero, que los regalo, el cumpleaños del niño Jesús. Antes que los regalo, no tengo para torta un pastelito, no tengo para pastel, una velita. Cantemos y prendemos una velita y le cantamos el cumpleaños que fue el día de Jesús. ¿Ya? Y después compartamos el amor con los regalos. No nos demos, no nos dé vergüenza, hermano, hermano, ha querido hacerlo. Así que veamos hoy día que nos fortalece. Esta palabra nos va fortaleciendo, nos va fortaleciendo porque nos va regalando carimas que nos pueden dar y por eso tenemos acá en el Salmo 113 que como siempre el Señor nos abre el corazón y nos dice bendice alma mía al Señor no te olvides de sus beneficios. Él perdona toda tu culpa y sana todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la tumba y te colma de amor y de ternura. Sacia de bien en su existencia y te rejuvenece como un águila. Palabra de Dios. Él perdona toda tu culpa. Él las perdona. Ya las perdonó. Ya pagó en la cruz. Y nos da un ejemplo que tendría que hacer igual. Que nosotros debiéramos perdonar igual hermana, hermano querido. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Perdonamos? No, pues perdono la boca para afuera pero tengo el rencor adentro. Y apenas aparece algo me vuelve todo a aparecer. Es porque no has perdonado. ¿Ya? Y te dice te rejuvenece como un águila. Ya vamos a ver la historia del águila también la hemos visto ¿no es cierto? Que tiene que vivir más pero se tiene que cambiar sus chicos sus uñas su pelaje y nos cambia pues. Tenemos que nacer de nuevo como le dijo Nicodemo. Nos rejuvenece. Si estar con el Señor es dar una vida joven eterna siempre. Que los años pasen. Pasan. Se nota. Se nota. Bueno, pero internamente estamos jóvenes en el Señor porque nos da esa vida esa alegría que debemos mantener y nos regala carisma. ¿Ya? ¿Y qué es lo que son los carismas? Mira lo que nos dice acá nuestro querido padre en el librito? ¿Qué es lo que son los carismas? ¿Qué es lo que son los carismas? Así que digámosle, Señor confío en que me vas a ayudar a ayudar a los demás. Do ven a la mañana. No sé, no sé, no sé, no sé, Amén. El blanco y el azul se tejen en tu alma, señora y hermosa Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol. Condúcenos como pueblo hasta el Señor, Sirio viviente, Madre de Jesús, llevas en tus brazos a la eterna luz. El blanco y el azul se tejen en tu alma, señora y hermosa Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol. Condúcenos como pueblo hasta el Señor. Amén. 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 con tus senos como pueblo hasta el Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tu miseria? ¿De a poco me fuiste dando la vida? Jesús ya está listo, ya le está llegando su tiempo, María ya tiene que estar de vuelta ya de haber estado ayudando a su primo Isabel. Juan ya tiene que haber nacido y ahora la mamita virgen con José están esperando el momento maravilloso de esa venida de Jesús. Entonces, si nos acordamos un poquito a la historia, ¿no es cierto? Que no tenía donde estar. Bueno, nosotros nos hemos propuesto en este tiempo de adviento de hacer esa limpieza interior y también exterior. ¿Por qué nos vamos ayudando? Porque mucha gente dice, no, me preocupo y que pintan y que lavan todas las cortinas y que sacan la alfombra porque ya vino el tiempo bueno y que tengo que pintar aquí, que tengo que arreglar acá. ¡Uy! Se afanan por la casa exterior. Maravilloso, muy bien. Pero la décima parte que fuera que se preocuparan del interior sería lindo, pero sería mucho mejor que mi preocupación por mi exterior sea un poquito menos que el interior. Que mi preocupación por mi interior sea mi vida, sea mi vida que es el futuro eterno, no que esta vida se acaba el día de mañana y yo me preocupé de limpiar y hacer todo y el Señor me viene a buscar en la noche. ¿Ya? Y yo pensaba disfrutar la casa y yo pensaba la parcela y que el campo. ¡Perfecto! ¡Hazlo! Pero te preocupaste de limpiar también y sacudir y pasar la escobilla y comprar la lija para lijar esas perezas que tienes, cosa que cuando el Señor te venga a buscar tú le digas, ¡vamos, Señor! Y feliz, no decirle, Señor, espérate un ratito porque me falta un aceite. Bueno, primero, esta palabra que me ayuda. Esta palabra que me ayuda a hacer lo maravilloso en el Salmo 104. Y veamos lo que nos dice. Ojalá sea agradable mi canto. Yo pondré mi alegría en el Señor. Palabra de Dios. Yo pondré mi alegría en el Señor. Ojalá, hermano, hermano, querido, nos cargamos con esa pura frase. Yo pondré mi alegría en el Señor. Por eso es una alegría esperanzadora. Por eso es una alegría en el duelo, en el problema, la enfermedad, la angustia. Es alegría porque mi alegría está puesta en Él. No está puesta en la persona. No está puesta en el plasma. No está puesta en lo que yo quiero. Está puesta en el Señor. Porque plasma en la persona. La limpieza se va a acabar. Se va a ensuciar y se va a acabar mi alegría. Se ensució de nuevo. Ya estoy triste y me enojo. Tengo puesta mi alegría en esos adornos, esas cosas lindas. Se quebró. Se acabó mi alegría. Entonces mi alegría está en el Señor. Se me rompió la cosa. Se ensució la casa. No tengo esto. Sigo alegre. ¿Por qué? Porque esa alegría interna que no me la quita nadie. Bueno, y vamos a ver esta semana de limpieza. Vamos a ir ya a las personas que lo conocen. Los días de la semana se van a acordar. Pero les gusta que de repente se lo pongan. Una hermana cuando hubo y hace un par de años lo conversábamos acá donde yo iba a un grupo de oración. Y se los pasé. Y me pidieron un ojito, se los pasé y lo tenía puesto en el frigider ahí para acordarse. Ojalá tú todos los días lo anotes y lo podamos tener claro. Bueno, ¿y cómo comenzamos el día lunes? Por lo general, en mi tiempo, cuando tenía mis niños y qué sé yo, día lunes era día de lavado. Lavada. Bien. Entonces, el día lunes hoy día va a ser el día del lavado. Cuando tú vayas a lavar la ropa, cuando tú estés lavando a lo mejor más a fondo los platos, las cosas o sacando todo, acuérdate de este lavado que el Señor nos dice. Le decimos, Señor, ayúdame a lavar todo mi egoísmo y vanidad para que te pueda servir con perfecta humildad durante la semana que comías. Así que lavando, echamos la ropa a la lavadora, mi egoísmo, mi rabia, mi enojo, esos orgullos. Ya, cada ropa voy echando a la lavadora que pum y sálgale. Y dígamosle al Señor que nos ayude. Entonces, hoy día, alabar mi egoísmo y mi vanidad y me dé la humildad para servir. Un día más Para adorarte Un día más Para aprender a amar Un día más Para sentir tu amor Un día más Para sentir tu amor Un día más Un día más Para sentir tu amor Un día más Para sentir tu amor Un día más Un día más Un día más Para sentir tu amor Un día más Para aprender a amar un día más Para adorarte un día más Para sentir tu amor Para sentir tu amor Para sentir tu amor De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tú mis heridas De a poco me fuiste dando la vida ¿Cómo estuvo? Tenemos las manos blancas Tenemos las manos blancas de tanto lavar Que bueno Porque de repente se nos juntan cosas Pero ¿y cómo estamos también con ese lavado que hicimos? De esos lavados, de los prejuicios que tenemos Esos lavados que nos van Haciendo que mi egoísmo mande Y que piense solo en mí ¿Te acuerdas? Y le pedíamos al Señor que sacara Ese egoísmo y nos fuera humilde Para ayudar a servir a los demás Empezamos Es una semana Toda la semanita Ayer pasamos con el lavado Y hoy día A ver qué nos toca Pero primero Lo primero que nuestro corazón se abre Nuestros oídos se abren Para que Jesús pueda entrar Con esa palabra maravillosa Que nos ayuda Y que es nuestro verdadero alimento Nos dice hoy día en el Salmo 105 Recurran al Señor y a su poder Busquen su rostro sin descanso Recuerden las maravillas que hizo Sus portentos y sus justas decisiones Él se acuerda de su alianza eternamente De la palabra que ha dado a mil generaciones Palabra de Dios Recurran al Señor Recurramos a Él A su palabra Recurramos a la mamita virgen Recurramos a A todas esas personas Que están más cerca del Señor Que nos llaman Que nos están ayudando Y no a qué recurro En este momento Estoy tan al ladrón Voy al vice A cigarros A la lujura Tengo que ir a placeres ¿Para qué? A recurrir para que me quite Estas ansiedades Tengo que recurrir A ese último mensajista Que llegó acá El último tarot El último que no sé Que viene con lo último Y allá vamos Cuando realmente Lo único, hermana, hermana Querido Es esta palabra de Dios A Él debemos recurrir Y desgraciadamente Recurrimos al final Cuando ya hemos hecho todo Y no ha resultado Ya he pasado por las mil y una Y después reconozco Señor Que eras tú Que solo tú venías A decirme Y El Señor te dice Yo he estado siempre ahí A tu lado Siempre he estado esperando Para abrazarte Para decirte Recobijarte Darte el amor El consuelo Pero tú no querías Así que hermano Hermano querido De ahora en adelante Lo primero El Señor ¿Sí? Y vamos a ver Que no necesitamos Ir a ninguna otra Par Bueno Y vamos a ver Como decíamos ayer Nuestros días de la semana Ayer fue el lunes El día del lavado ¿Ah? Que lavamos nuestro egoísmo Y después Que lavamos ¿Qué es lo que hacen? Algo que a mí no me gusta No me gusta para nada El día del planchado Pero hay que planchar Yo cuando tenía Mis tres niños chicos Y el padre de mis hijos Tenía que trabajar Ah, planchada Camisa, camisa Camisa y camisa ¿Ya? Y planchaba pues Gracias Se lo entregaba al Señor Y veamos hoy día Cuando te toque planchar Ese pantalón A lo mejor Hay tantas cosas Que no se plancha Pero allá Mi soira Que en paz descansa Hasta los cartuchines Planchaba Bueno Ahora se le quemarían Porque todo A plástico Bueno El día del planchado ¿Qué le vamos a decir Al Señor en nosotros? Señor Ayúdame a planchar Todas las arrugas Del prejuicio Que he recorrido Durante los años Para poder ver La belleza En los demás Ayúdame a planchar Las arrugas Del prejuicio Cuando te estés Echando esa cremita Cuando te estés Bien Qué bueno Es que tengo Seca la piel Y una arruguita Ahora hay crema Para la arruga De los ojos Hay arrugas Para todo Cremas para todo Perfecto Si puedes dejarlo Pero Hermano Hermano Querido Preocúpate Cuando lo hagas Quiero sacar Este prejuicio Que tengo Con esa persona No la conozco Pero me cae mal Me dijeron Que era Y yo le creo No Sácalo Y ayúdame Que así como yo Quiero sacar Esta arruguita Para verme mejor Ayúdame Señor A ver la belleza Que hay en los demás Todos Tienen algo bonito Que nosotros muchas veces No lo queremos ver Tú Tienes cosas bonitas Sí Yo también ¿Te gustaría que los demás Lo vieran? Sí Bueno Si yo quiero que vean Lo bueno en mí También ve Tú lo bueno en los demás Así que digámosle al Señor Señor Ayúdame para planchar Estas arrugas Del prejuicio Para poder ver La belleza En todos mis hermanos Las calles se No lejos No lejos No lejos No lejos Feiera No lejos No lejos No lejos Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Jesús de rar Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Jesús de Nazaret ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco me fuiste dando la vida? Que nos va a ayudar el exterior, pero lo más que vamos a arreglar es nuestro interior, en el Señor. Amén, amén. Y nos toca hoy día nuestro Salmo 106, como hemos avanzado. Le decimos, Señor, ayúdame, ayúdame a levantarme de todas esas heridas que tengo. Ayúdame, sáname, Señor, te amo, Señor. Dame tu palabra. Amén, amén. Y el Salmo 106, en el 43, 45, nos dice lo siguiente. El Señor los libró una y otra vez, pero ellos se mantuvieron en una actitud y perecieron por sus colos. Entonces, Él miró su angustia y oyó sus gritos. Recordó su alianza con ellos. Palabra de Dios. Aquí estamos, recordando, ah, cómo libró a su pueblo, cómo los sacó, les dio maná, les abrió el mal rojo para que pudieran salir. ¿Y qué hicieron ellos? Una vez que estaban libres, chao, se volvieron a olvidar de Él. Y así nos pasa a nosotros, hermano, hermano querido, a ti y a mí. Así nos pasa. Le pedimos, qué terrible, Señor, aquí estoy y te prometo esto. Y el Señor con bondad sabe que nos conviene y lo hace. Y ya tenemos el ejemplo que hemos dicho tantas veces. Y que, Señor, había que pasar nomás. Me olvido. Entonces, que no pase lo mismo. Porque Él siempre, el Señor, a pesar de eso, está al ladito. Dice, Él está ahí a tu lado, escuchando tu gemido. Y Él no se arrepiente. Él hizo una promesa de estar siempre contigo y conmigo. Dijo, no teman. Yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Él lo dijo. Su promesa no la rompe. Tú y yo podemos romper las promesas que le hacemos al Señor. Pero Él, este amado Señor, nunca, nunca. Así que acudamos a Él. Y seguimos. Hoy día vamos a ver qué nos toca porque esto nos ayuda un poquito en la confianza de Él. Bueno, veíamos que ayer planchamos. Ya, vamos a ver qué nos toca hoy día. Hoy día nos toca el día del remiendo, el día del arreglo, el día que tenemos que coser lo que está roto. Y pidámosle al Señor. Señor, ayúdame a arreglar mi modo de ser para que no sea un mal ejemplo para los demás. Ah, terrible, ah, terrible. Mira lo que estamos cuando se nos cayó un botón, lo pescamos, que la basta, la arreglamos, que se me rompió aquí un poquito los remiendos. ¿Ya? Cuando yo esté haciendo desacordarme, como dice ahí, que yo ayudo a arreglar mi modo de ser. Señor, ayúdame a ver, veamos qué tengo que arreglar. Ah, hum, dirá Señor, tanto. Pero conmigo vamos a salir adelante, te dice. Pero acepta, reconoce. Tengo que reconocer que está roto eso para poder coserlo. Tengo que reconocer que me falta un botón para poder ponerlo. Si no, que no tenga ningún botón y no lo reconozco, no, si se me viene así. Eso pasa con tu forma de ser, pasa con tu carácter, pasa por tu don de servicio, pasa por mi orgullo, pasa por mi soberbia, pasa por mi egoísmo, pasa por mis faltas de perdón, por mis impaciencias, por mis rabias, por mis inquietudes. Y ya, me pasa con tu carácter. y le dice sí señor mira en esta actitud que yo tengo en mi vida a mí me quita la paz le quita la paz los demás ayúdame señor pero reconozco que esa actitud clara me hace mal y cuando venga de nuevo el señor te lo está mostrando te lo está mostrando para sanarte para curar hasta que el día que te vuelva a pasar eso y no te pones rencorosa listo sanado y vamos por otro lado así que digamos hoy día al señor señor ayúdame a arreglar esa manera de ser mío que me cuesta tanto cambiar de a poco te ganaste mi cariño de a poco me mostraste tú el camino de a poco me fuiste dando la vida de a poco sanaste tú mis heridas de a poco me mostraste un cielo abierto de a poco descubrí que estoy despierto de a poco se me abrieron los sentidos y al niño comprendí que estabas vivo porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas de a poco te ganaste mi cariño de a poco me mostraste tú el camino ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tus heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los sentidos? ¿Y al tiempo descubrí que estabas vivo? ¿Por qué tú vives en medio de las tormentas? ¿Y te muestras en las noches más serenas? ¿Por qué tú cantas en las risas de los niños? ¿Y tú nos brillas en medio de las estrellas? ¿Por qué tú vives en medio de las tormentas? ¿Y te muestras en las noches más serenas? ¿Por qué tú cantas en las risas de los niños? ¿Y tú nos brillas en medio de las estrellas? ¿De a poco te da nuestra vida? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tus heridas? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿Y tú nos brillas? viendo que hemos hecho la rea y lo arreglamos nuestro carácter ayer lanchamos nuestras ruguitas de la soberbia, del egoísmo bueno, hoy día vamos a ver qué nos va a tocar ya vamos a ver, pero primero la palabra de Dios primero esto, porque esto nos va a ayudar al otro ¿ah? sin la palabra de Dios nada puedo hacer ya lo tenemos claro, ¿no es cierto? y en el Salmo 107 mira lo que nos dice el Señor, que nos dice ahí estoy yo para ayudarte yo soy el camino, soy la verdad te amo escúchame, y ahí estamos dice lo siguiente pero clamaron al Señor en su angustia y Él lo salvó de la aflicción lo sacó de la oscuridad y las sombras e hizo pedazos sus caderas palabra de Dios clamamos al Señor lo clamamos y Él nos salva de la angustia de la aflicción muchas veces no nos salva de ahí del dolor de la enfermedad del problema pero nos ayuda y lo vamos tomando con más resignación vamos viendo otros caminos entonces eso es lo maravilloso y dice lo sacó de la oscuridad e hizo pedazos sus cadenas hizo pedazos nuestras cadenas que estamos atados Satanás nos tiene atados tantos apegos que tenemos al dinero al placer a la comodidad a mi yo a lo que yo quiero estamos apegados a eso pero el Señor poco a poco nos va así con mucho amor sacando 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 me viene a la memoria yo cuando me entregué y al Señor empecé a sacarme le decía Señor poco yo no quiero ningún apego no quiero nada que me recuerde a nadie nada más que tú yo tenía una medallita de la divina misericordia pero a mí igual que esta cruz y yo decía pero la divina misericordia el Señor me mostró que era una disculpa porque yo no tenía aquí a la divina misericordia por la imagen sino que por la persona que me lo había regalado una amiga le había regalado esto que hoy día está enfermita con el sangre entonces yo claro la quiero mucho una persona más de 30 años amistades tenemos entonces me la había regalado yo me acordaba de ella la tenía y yo cuando me di cuenta igual lo seguí teniendo ¿ya? entonces ¿qué pasó? un día estaba yo ahí en Valparaíso esperando la micro con una amiga y de repente siento alguna cosita así en la cara ¡pum! y miro se habían llevado la medalla y yo le digo señor como eres maravillosa porque la persona primero yo sentí una suave pasada por la cara yo diciendo como tú el Señor me dice perdona Tini pero te lo tengo que hacer porque tú no te quieres deshacer y me la sacó y se llevó la medalla y la cadena estaba ahí el Señor de alguna forma me quería hacer ver que me quiere solo para él me fija apegos que no son malos pero el Señor nos quiere libre de esas cositas así que vayamos viendo a qué apegos tenemos como nuestra impaciencia nuestra rabia nuestro egoísmo estamos apegados al dinero porque yo tengo porque vale estoy apegado y mi cadena es el poder ¿qué pasó con el poder y el dinero hoy día? fuera bueno y siguiendo con nuestro día de la semana hoy día nos toca día de la limpieza ya planchamos lavamos arreglamos entonces ahora vamos a limpiar la casa así todos los días se barre día por medio pero una vez a la semana o de repente una vez al mes todo va afuera limpieza perfecto vamos a ver qué hacemos con nuestra limpieza interior y dice señor ayúdame a sacudir el sinnúmeros de falla que he estado escondiendo en los rincónditos rincones de mi corazón ayúdame a sacudir ese sinnúmeros o sea ya no tiene el número esa falla que he ido escondiendo que le voy poniendo no si no es tanto la voy tapando voy diciendo no si no es culpa mía es del otro no voy asumiendo no voy reconociendo mis fallas ¿por qué? porque yo fallo pierdo la paz porque la otra persona me la hizo quitar no reconozcamos con nombre y apellido hermana nuestras fallas hoy día así que digámosle al señor señor ayúdame a sacudir las fallas que he estado escondiendo en los rincones de mi corazón ¿para qué? para que te pueda servir por más amor Dios está aquí Dios está aquí yo puedo sentir su gran amor yo sé que Dios está aquí yo puedo sentir su bendición yo sé que Dios está aquí en los rincones en los rincones y yo sé que Dios Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Yo puedo sentir su gran amor Yo sé que Dios está aquí Yo puedo sentir su bendición Yo sé que Dios está aquí 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 Como león rugiente León rugiente esperando devorarnos Y el mundo quiere Nos dice no, que Satanás no existe Que son cuentos viejas No, él quiere que creamos eso Para que estemos desapercibidos Y sigue Con Dios realizaremos proezas Él aplastará a nuestros enemigos Con Dios lo podemos todos Para él nada es imposible Y con él vamos a aplastar al enemigo No con la violencia, con la espada, nada Con el amor vamos a vencer el egoísmo Con la paciencia vamos a vencer la impaciencia Vamos a vencer todo eso que tenemos Nuestro carácter, nuestro yoísmo Eso lo vamos a vencer con el Señor Y hoy día como decíamos que nos toca El día viernes, el día de las compras Por lo general En un tiempo normal Los fines de semana A veces nos juntamos Para compartir con los hijos Los amigos Y vamos a comprar un poquito Ahora el que pueda Ahora compramos cuando podemos Pero el día de las compras Y ¿Qué nos dice para la compra espiritual? ¿Qué tendríamos con esta? Dice Oh Dios Dame la gracia de comprar Sabiamente La felicidad eterna para mí Y todos aquellos que tengan necesidad de amor Eso Dame la gracia de comprar La felicidad eterna No solo para mí No solo para mí Sino para todos Para todos Eso es lo que tenemos que trabajar Para los que tengan necesidad de amor ¿Cuántas veces? ¿Cuántas personas hoy día? Hermanas, hermanos queridos Están en la depresión Están en la angustia Están en la desesperanza Porque falta amor Porque tú y yo no hemos sido capadas De entregar el amor verdadero Hoy día se entrega el amorío La pasión Ese amor Una letra chiquitita Que es el interés para mí Que me amen Que me haga mis deseos No el amor de entrega De Corintios 13 El amor es servicial El amor No es egoísta El amor perdona El amor se preocupa del bien del otro Calcula, hermano, hermano Que Dios En una familia Todos se preocuparan De hacer de bien Al otro De hacer lo que al otro le gusta Es una maravilla Porque a ti Te van a dar en el gusto Pero si tú piensas en ti no más Que vamos a comer hoy día No sé Una ensalada de apio Pero con la persona que tú vives El apio le hace mal Y le gusta el de papa Tú sencillamente dejas de comer el apio Y le haces la ensalada de papa Porque está pensando no en ti Sino que en el otro Hacemos eso Hacemos de preocuparnos De darle el gusto a los demás O estamos preocupados De darme yo gusto a mí Y que los demás me den el gusto Así que hermanita, hermano querido Hoy día vamos de compra De la felicidad eterna Nuestra felicidad de aquí Esta felicidad de aquí se acaba Recuerda que estamos de paso Estamos de paso Así que dígamosle al Señor hoy día Señor, lléname de tu amor Para ir a entregarlos A todos los que les hace falta Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Quiero pedirte Si pones tus ojos Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Tan solo una cosa Quiero pedirte Que tus sueños Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Oh Dios mío, sean los míos, que tus sueños sean los míos. Que tus sueños sean los míos, que tus sueños sean los míos. Oh Dios mío, sean los míos, si pones tus ojos sobre mi vida. Oh Dios mío, sean los míos. Oh Dios mío, sean los míos. Estamos cansados, veníamos con las compras, estas compras lindas del Señor que no necesitamos ni siquiera sacar la tarjeta, sacar las monedas, sacar los billetes. No necesitamos sacar el carro para ir de compras, ¿se acuerda? Sino que comprábamos lo que era lo importante para el Señor, lo que necesitábamos para el amor. Bien, hoy día vamos a ver qué vamos a hacer con eso que compramos, pero primero como siempre, sí, la palabra de Dios, exacto, tú ya lo tienes listo y ya tú lo haces en tu casa. Cuando en la mañana tienes un ratito, palabra, Señor, vamos, Señor, ilumíname. Cuando de repente estés angustiado, Señor, ayúdame. Y comparte con así una palabrita y lo que te diga. Fumía, lo hacía. Ay, que te llegue al corazón y ojalá estés todo el día con esa palabrita. Una persona, un día le dije yo, yo no me puedo saber los textos bíblicos. Le dije yo, como tan fácil, tú te lo sabes. Entonces me dijo, me dice un propósito. Una semana, un texto bíblico. Por ejemplo, como yo sé que el amor, Primera Corintios 13. Entonces ella, Filipenses 4.4, estar siempre alegre. Entonces ella estaba todo el día, estar siempre alegre, Filipenses 4.4. Y así fue, fue lo que iba sintiendo. Y le ayudaba después para ayudar a otros. Entonces, ojalá nosotros pudiéramos ir haciendo eso también. El Señor sabe de qué forma. Y hoy día en el Salmo 109, en el 30, el final del Salmo. Mira lo que nos dice a estos corazones amados, a estos corazones. Están dispuestos a escuchar la palabra y dice. Mi boca dará gracias al Señor continuamente. Lo alabaré en medio de la multitud. Porque Él es el defensor del necesitado y lo salva de sus acusadores. Palabra de Dios. Mi boca dará gracias al Señor continuamente. Que tu vida y mi vida sean la acción de gracia. Abro los ojitos. Gracias, Señor, porque me permitiste abrir. Que no veo. Gracias, Señor, porque puedo respirar. Gracias, Señor, porque abrí mis ojitos y tengo un hogar. Que chico, que grande, lo que sea, pero gente que está en la calle. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque me voy a tomar una tacita de té que está pelada, no importa. Pero no hay alguien que ni siquiera tiene ni una tacita para tomarse un té. Te das cuenta todo el día. Si todo el día me diera cuenta. De todo lo que el Señor me ha dado, de todo lo que yo tengo que dar para agradecer. Solamente en la teletón, de repente uno empieza a dar gracias cuando ve a los niños, cuando ve a los chicos, cuando ve a los adultos con todos esos problemas. Dar las gracias. Pero que no sea porque tenemos que mirar al otro que tiene menos que yo para dar las gracias por lo que tengo. Sino que ser agradecido por la vida. Por la vida. Y así dice, lo alabaré en medio de la multitud. Que no te dé vergüenza de hablar del Señor cuando hay gente. Y decir, sí, estamos, Señor. Ah, le será que tú crees. Bueno, yo creo. Respétame. Y no, ay, yo aquí no hablo porque nadie cree. Entonces, ¿qué me van a decir? No, habla. A lo mejor hay alguien que no cree. Y está esperando una lucecita para cambiar. Así que no tengamos vergüenza. Y dice, porque él es el defensor del necesitado. Y lo salva de sus acusadores. El Señor dice, no tengas miedo de hablar porque yo voy a poner palabras en tu boca para que hables. Lo único que quiere es que digas sí. Lo único que quiere es que digas sí. Bueno, y hoy día, pues, ¿qué día nos toca? Ayer vimos que salimos a comprar. Los que podíamos. Los que no. El famoso de Levi, no sé cómo se pronuncia. ¿Qué llamo? O si no, a la vecina. O si no hay buenos vecinos que dicen, tú no puedes ir, yo te voy a comprar. Bueno, ¿y para qué? Día sábado. Día del guisado. Porque vamos a hacer algo con lo que compramos. Chiquitito, un pan con mantequilla. Puede ser un pelito, puede ser una carnecita, puede ser una vienesa, puede ser un arroz, puede ser un fideón, lo que sea. Una papita. Rica. Bueno, dice, hoy día, para nuestro espíritu, ¿cuál es el guisado nuestro? Ayúdame, Señor, a cocinar una gran olla de amor fraternal para servirla con el dulce pan de la bondad humana. Mira qué maravilla. Ese va a ser nuestro guisado. Una olla de amor grande, de amor fraternal. No el amor egoísta mío. Así que, digámosle, repitamos. Ayúdame, Señor, a cocinar una gran olla de amor. Que me digan las estrellas, cómo tengo que adorarte. Que me digan las montañas, los océanos y los valles. Que me diga el alto cielo, los ángeles y los santos. Donde esconden el secreto, de su voz y de sus cantos. Yo quiero aprender, a verte como ellos te ven. Grande y poderoso. Grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Yo quiero aprender, a verte como ellos te ven. Que me digan las montañas, los océanos y los valles. Que me digan las estrellas, cómo tengo que adorarte. Que me digan las montañas, los océanos y los valles. Que me digan el alto cielo, los ángeles y los santos. Donde esconden el secreto, de su voz y de sus cantos. Que me digan las montañas, los ángeles y los santos. Yo quiero aprender, a verte como ellos te ven. Grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Que me digan las montañas, los auroras y certasativas. Que me digan las montañas, las iconos de antes, de su voz y de sus cantos. ¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco te ganaste mi cariño? Hemos hecho nuestras imperfecciones, hemos planchado nuestras arruguitas de verlos negativos, hemos arreglado nuestro carácter, hemos hecho una limpieza a fondo, sacando todo eso que teníamos escondido y se lo entregamos al Señor. Después nos fuimos, compramos ese amor e hicimos el guisado de la olla del amor y le entregamos amor a todos los que nos rodean. Bien, y vamos a ver ahora qué nos va a decir, pero primero, lo primero, nuestro Salmo 110 y nos dice lo siguiente. El Señor es tu defensor, aplasta a los reyes el día de su ira. Mientras va de camino, bebe del torrente y renueva sus fuerzas. Palabra de Dios. El Señor es tu defensor, aplasta a los reyes el día de su ira, aplasta a los reyes el día de su ira, ese día que tú estás llena. Y cuáles son los reyes que tenemos los que nos mandan, pues. Ahí está la ira, ahí está la venganza, ahí está la violencia, ahí está la falta de perdón, ahí está el orgullo, ahí está la soberbia. Y el Señor es el defensor que nos aplasta, nos aplasta. Pero tenemos que decirle, ven, Señor, a luchar conmigo, pues. Lucha tú, porque yo no puedo. Pero yo, con mi orgullo y mi soberbia, ¿qué es lo que hago? Yo nomás, pues. Yo puedo, yo lo hago. No, hermano, hermano querido. Y termina diciendo que mientras vas de camino, Él renueva tus fuerzas. Todos los días necesitamos renovar nuestras fuerzas, todos los días. Y nosotros vamos a buscar la fuerza, ¿dónde? Ya lo hemos dicho. Entonces vamos y renovemos esa fuerza que el Señor me la quiere hacer. Y todos los días, no sentirme orgulloso, yo puedo, hoy día me la puedo. Vas a llegar ahí nomás. Si tú le dices, Señor, vamos, hoy día renueva mi fuerza para poder aceptar todo lo que me viene, para poder ayudar a los demás, a darle fuerza a los débiles. Y cuando a ti te vengan a dar fuerza, no estés orgulloso y acepta la ayuda. Acepta que te puedan decir que estás equivocado. Acepta que te digan, bien, vamos, yo estoy aquí para fortalecer. ¿Sí? Bien. Entonces el día, el día domingo, ya hemos podido ir algunos a la Eucaristía. El día del Señor que nos preparamos para ir al templo, a demostrar públicamente mi seguimiento al Señor. Y si no lo puedo hacer, hemos visto que el Señor nos da la posibilidad en la casa, esa Eucaristía linda. El día del Señor, como decía el Padre, aunque estés en la casa encerrado, arregla, te cámbiate la ropa, es el día domingo, el día del Señor. ¿Lo hacíamos? Bueno, y el día del Señor dice hoy día, oh Dios, he preparado mi casa para ti. Por favor, entre en mi corazón con mi invitado muy bien amado, para que yo pueda pasar el día y el resto de mi vida en tu divina presencia. Mira, he preparado mi casa para ti. Estamos preparando la casa para nuestro amado Señor que va a llegar. ¿No es cierto? Para que Él llegue. Tenemos tiempo todavía para ir sacando la sucecita que está ahí en ese rincón y que cuesta tanto. Ay, eso que tengo pegado, que me tengo pegado. Y ahí está, y ahí está, y feliz, porque aquí estoy mando yo. Pero yo sé que si tú le dices, Señor, ayúdame, lo vas a lograr. Y dice, para que seas de invitado hoy día y todos los días de mi vida. No como veíamos para la Navidad, vamos a ver, ¿no es cierto?, para la Navidad. El invitado a Jesús no existe. Desgraciadamente, en la mayoría de los hogares. Ojalá en el tuyo, ojalá en el mío, Él sea el invitado. Ya Él sea el que se celebre y sea todos los días. Que todos los días tú celebres al Señor y digas, Señor, abres los ojitos, te invito. Vamos a compartir mi vida. ¿Estamos? Así que eso le decimos. Vamos, Señor, a compartir toda mi vida. Aunque el mundo no entienda. ¿Cómo se puede llegar a amar a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar? Tú vives y yo lo sé, lo siento en mi corazón. Si tú me amaste primero, ahora lo hago yo. Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor. Señor, Señor, ayúdame. Señor, Señor. Señor, Señor. Señor, cuando el mundo no entienda. Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Hoy te quiero declarar mis manos, pues en lugar Hoy te sigo, no sé, no lo siento en mi corazón Si tú me amaste, te daré un amor a todo, Señor Hoy te quiero declarar, no sé, se puede llegar a mar Hoy te quiero declarar, mi amor, oh Señor 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 Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Terminamos, terminamos nuestra limpieza, hermano, hermano querido Siempre va a quedar algo porque cuando empiezo a limpiar mi pieza Y termino después con el baño y pasé por el living y pasé por la cocina La pieza se me volvió ensuciada Bueno, eso pasa con nosotros, hemos ido limpiando, qué sé yo, el corazón Nuestra mente, fuimos limpiando nuestro orgullo, nuestro soberbia Fuimos planchando nuestras arrugas, el prejuicio Y cuando ya terminamos, de nuevo tenemos que hacer, es un ciclo Lavas todos los días o una vez al año, toda la semana A veces, a veces lavamos todos los días Eso mismo, que este ejemplo que hicimos de esta semana de la limpieza Que nos ayude a todos los días Podemos planchar un poquito, podemos arreglar, podemos lavar Lo importante que nos va ayudando en nuestro interior Y nos vamos sintiendo bien, pues Porque de repente, cuando uno está muy sucio o algo Y tú lo lavas, dices, ay, qué lindo, me queda bien, se ve mejor Y eso pasa con tu interior también Y vamos a comenzar, ¿ah? Estos dos, tres días que tenemos antes de Navidad Hay ciertas cositas que arreglamos La Navidad que ponemos, que el pino, que los regalos, que el adorno, que la tarjeta Vamos a ver ahora con esta historia de que eres tú Y soy yo cada cosita Y vamos a ver cómo nos va a arreglar y le vamos dando otro ¿Ah? Otro carisma a esta Navidad Le vamos dando otro sentimiento, otra línea No el comercio, como por ahí, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo también Que el niño Jesús feliz porque estaba de cumpleaños Y resulta que llegó al cumpleaños Y resulta que nadie se acordó quién era el cumpleañero Y estaba botado por allá en un rincón ¿No? Que ojalá a ti y a mí no nos pases Y veamos, en este Salmo de hoy día En el Salmo 111 Lo que nos dice esta palabra que me va a ayudar Para que esta Navidad sea diferente Sea realmente el celebrado, el amado Señor Y dice lo siguiente en el Salmo 111, 10 El respeto al Señor es el principio de la sabiduría Ejercitarse en Él es de hombres prudentes Por los que así proceden serán siempre alabados La palabra de Dios El respeto al Señor Recordemos que no es miedo, el respeto Es el principio de la sabiduría, hermano, hermano, querido Cuando nos respetamos Ya lo hemos dicho tantas veces Hoy día estamos viviendo como estamos Porque no nos respetamos Y cuando empecemos a respetarnos Va a haber la sabiduría de Dios en nosotros ¿Ya? Así que El respeto al Señor La sabiduría Y damos, le saca al Señor de mí Toda esa sabiduría que me ha puesto el mundo Que yo me la creo, el intelecto Y que mi cerebro está lleno de sabiduría Arráncala, Señor Y penetra tu sabiduría Que el Espíritu Santo venga con los dones Y carismas que necesitamos Para enfrentar la vida hoy Y ya Bueno, y veíamos Que vamos a ir viendo en esta feliz Navidad Que vamos a celebrar ¿Ya? Y vamos a ir viendo Que cada cosita somos nosotros Nos dice La Navidad eres tú Cuando decides nacer de nuevo cada día Y dejar entrar a Dios en tu alma La Navidad eres tú Cuando todos los días Dejamos entrar a Jesús En nuestra alma A Dios en nuestra alma Ese es el nacimiento Por lo tanto, tú eres El pino de Navidad eres tú Cuando resistes vigoroso A los vientos y dificultades de la vida El pino El árbol fuerte Bueno, ese eres tú Cuando vienen los embates Vienen los problemas Vienen las inquietudes Vienen todo esto que nos está pasando Y lo resistimos Rigoroso El árbol fuerte ¿Por qué? Porque el árbol está con las raíces en Dios Así que tú eres el árbol de Navidad Cuando estás ahí parado Firme Que vengan los problemas Que vengan que peleen Que hablen mal de mí Que sean egoístas conmigo Y yo resisto No me enojo No pierdo la paz No pierdo No me impaciento Sino que estoy fuerte Eres tú el árbol de Navidad Y hoy día vamos a terminar Con los adornos El adorno de Navidad eres tú Cuando tus virtudes Son colores que adornan tu vida Los adornos de Navidad eres tú Cuando tus virtudes Adornan tu vida Así que pidamos al Señor hoy día Ser el pino Y los adornos de Navidad Para que Jesús venga Feliz a nuestro hogar No hay nadie más bello Jesús Jesús, no hay nadie más bello que tú, Jesús, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Incomparable es tu misericordia, incomparable es tu gran amor, quisiera yo ser parte de tu vida, llévame adonde quieras tú, Jesús. Jesús, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Jesús, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Incomparable es tu misericordia, incomparable es tu gran amor, quisiera yo ser parte de tu vida. Lévame adonde quieras tú, Jesús. Lévame adonde quieras tú, Jesús. Lévame adonde quieras tú, Jesús. De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu misericordia, de a poco me mostraste... Estamos, estamos viendo, viendo, viendo este arbolito de navidad, este tiempo de navidad que estamos adornando en la casa para el verdadero cumpleaños, pues. ¿Ya? No para, parece que es el cumpleaños del comercio en esta fecha. Ellos son los que están de cumpleaños porque al comprar, al comprar, ganan, 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 está bien. Pero, ¿ya? Lo que necesita ese niño es Jesús. Lo que necesita a lo mejor esas personas no son grandes regalos. A lo mejor necesitan una sonrisa tuya. A lo mejor necesitan un llamado tuyo. A lo mejor necesitan que cuando tú la veas, le sonrías, le preguntes cómo estás. Más que aquí, hoy, aquí tengo este regalo, mira. Y compré una docena de cosas iguales y las regalo así. No. Cambiemosle el espíritu. Por eso hemos estado viendo que, ¿te acuerdas? Que el destino de navidad era tú, porque eras lo que decía, ¿ya? Los adornos son las virtudes que nosotros vamos teniendo, que le vamos a regalar al Señor. Hoy día vamos a ver otras cositas, ¿verdad? Que los adornos, ¿qué nos van a decir? Y nos ponemos en el Salmo 112, esa palabra que el Señor nos regala para ser mejor y decirle al Espíritu Santo, ven, abre nuestra mente para que pueda pasar de la mente al corazón esta palabra del Señor. Y leemos en el Salmo 112. El hombre recto jamás sucumbirá y su recuerdo permanecerá por siempre. No tiene miedo a las malas noticias. Confía en el Señor y se siente seguro. Su corazón está sereno, no tiene miedo y triunfará sobre sus adversarios. Palabra de Dios. Triunfará sobre sus adversarios. ¿Cuáles son los adversarios? La pereza, la gula, el egoísmo, la vanidad, la ira, la impaciencia, la falta de perdón. Esas son, hermana, hermano, querido. Esas son, ¿no es cierto? Esos miedos, esos adversarios. Y si estamos con el Señor y estamos con la palabra de Él, vamos a triunfar. Por eso dice, el hombre recto jamás sucumbirá. No se va a acabar. Y mira, y su recuerdo permanecerá para siempre. Para siempre el recuerdo de esa persona. No importa si el Señor la vino a buscar, pero esa persona está en toda su familia, en todas sus amistades. Porque era un hombre recto, era un hombre caritativo, un hombre bondadoso, era una persona que siempre estaba alegre, contento, que siempre estaba dispuesto a escuchar, que siempre estaba dispuesto a dar una palabra de consuelo. Era esa persona que siempre optimiza, que siempre estaba levantando, no destruyendo. Esa persona que estaba siempre uniendo. Bueno, y vamos a ver siguiendo con estas partecitas de la Navidad que eres tú. Vamos a seguir y vamos a ver hoy día la campana. Dice, la campana de Navidad eres tú cuando llamas, congregas y buscas unir. Lo que decía la palabra hoy día, ¿ya? Tú eres la campana. Llamas, vengas, juntémonos. Unámonos, no estemos divididos. Pensamos diferentes, sí, pero respetémonos. No uno por allá, otro por acá. La luz. La luz también de Navidad eres tú cuando iluminas con tu vida el camino de los demás. Con la bondad, con la paciencia, con la alegría y la generosidad. Luz. Seamos esa luz hoy día que la necesitamos tanto, hermanas, para iluminar el camino de los que están tristes, que están en tinieblas. Y no que con nuestra manera de ser, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de hablar en vez de llevarlos a la luz, los llevamos a las tinieblas. Entonces, digámosle, señores, que esta Navidad yo pueda tener esa bondad para ayudar a los demás, pueda tener paciencia con los demás que no piensan diferente. Ese es el problema de hoy. Y yo pierdo la paciencia cuando no piensan como yo y no me respetan mi forma de pasar. Quiero que a mí me tenga paciencia, pues que a mí me acepten mis modos, que a mí me acepten esto que yo soy. Pero yo no, pues, ¿ya? Y por último vamos a terminar. Los Ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. Que se abran las compuertas de los cielos, para aquellos que esperan en el Señor. Que un torrente de agua viva nos inunde, llega a florecer hoy nuestro corazón. Somos tantos los que esperan la bendita primavera, y esta lluvia nos traerá tu bendición. Limpiará las vestiduras, sanará los corazones, no seremos más esclavos del dolor. Que caiga la lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia en mi corazón. Que se abran las compuertas de los cielos, para aquellos que esperan en el Señor. Que un torrente de agua viva nos inunde, llega a florecer hoy nuestro corazón. Somos tantos los que esperan la bendita primavera, y esta lluvia nos traerá tu bendición. Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia, que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia, que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia en mi corazón. Treja la lluvia, que caiga la lluvia, que caiga la lluvia, que caiga la lluvia en mi corazón. De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tú mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Falta nada Falta nada ¿Cómo está? ¿Le falta el último arreglito? ¿Falta la última pintadita? ¿La última sacada de basurita debajo ahí de los muebles? Perfecto, nos queda un poquito de tiempo ¿Y cómo está adentro? ¿Cómo está ese corazón? ¿Todavía ahí por ahí está escondido un poquito de la guaymbo? ¿Todavía está por ahí la falta de perdón? Por ahí tengo a alguien que me hace así Por ahí todavía tengo mis rencores, mi impaciencia Que están ahí esperando Todavía falta, pero nos quedan dos días Nos queda todavía para que pueda venir el Señor Y ocupar y decirle cuando venga y golpea la puerta Y José y María golpea y te diga Y tú le digas adelante Y él te diga puedo estar aquí con Jesús Mi señora está a punto de nacer Y tú le digas adelante Pasa, aquí tengo todo el limpiecito Y José y María vean que efectivamente así O digan bueno a Jesús voy a tener que ponerlo así de ladito Cuando nazca porque por ahí todavía hay mudrecita Pero no, vamos a hacer la prueba Que sabemos que sí Y el Señor sabe que si no lo logro cien por ciento Que es muy difícil Es tratado Y el Señor se va a fijar en eso No puede, pero por Dios que trató Eso es lo importante Eso es lo importante Y veamos lo más importante Que tenemos aquí En este Salmo 113 Mira Bendito el nombre del Señor Dice esta palabra Que me va a llenar el corazón Él levanta del polvo al desamparado Y alza de la miseria al necesitado Para sentarlo con los príncipes Con los príncipes de su pueblo Consolida en su familia a la estéril Haciéndolo madre Feliz de sus hijos Aleluya Palabra de Dios Levanta del polvo al desamparado Y alza de la miseria al necesitado Esa es la bondad Eso es el Señor Pero esas personas tenemos que darles a nosotros Somos necesitados Pero tenemos que decirle Señor te necesito Ayúdame Y no decir yo me la puedo ¿No? ¿Se acuerdan las cargas? ¿Ah? No, no Señor Yo me la puedo Sí, no te preocupes de mí No, entreguemos Él nos va a levantar Y Él te necesita Para que tú vayas a levantar al que está caído también Tú estuviste caído Sí Yo estuve caído así Yo estuve desesperada así Tú también Y hemos salido adelante Porque el Señor nos ayudó Confiamos en Él Alguien vino Mira en tu vida Hermano, hermano querido Mira en tu vida Como yo miro en la mía Y cuántas personas El Señor ha puesto en mi camino Depende la edad ¿No es cierto? En estos setenta y siete años Tantas personas Que el Señor ha puesto en mi camino Que me han ayudado Para hacer lo que hoy día soy Me está ayudando hoy día Con la hermana que ha puesto a mi lado Que me ayuda para levantarme Para salir adelante Y va a seguir poniendo Porque así es el Señor Y tú también Ayuda entonces a los demás También dile Yo también estuve así Vamos, levántate porque puedes Recuerda que tú eres la luz Ah, de este árbol Tú eres Como veíamos Vamos a ver qué nos dice ahora Qué nos dice hoy día el Señor La tarjeta ¿Te acuerdas? Hemos visto el regalo La música La estrella Todo eso lo hemos visto Hoy día nos muestra Que la tarjeta de Navidad Eres tú ¿Cuándo? Cuando la bondad Está escrita en tus manos Cuando tú llevas la bondad A los demás Eres esa tarjeta Porque la tarjeta Aguanta mucho Le podemos poner Cien cosas en la tarjeta Que te amo Que te recuerdo Que eres lo más importante para mí La tarjeta lo aceptó Pero en la realidad Es así Ya Entonces Eres tú la tarjeta de Navidad La felicitación de Navidad La felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Bueno, esa feliz de Navidad Eres tú Cuando perdonas Y restableces la paz A un Dios Tú eres la felicitación ¿Cuándo? Cuando perdonas Y mira, dice Y restableces la paz Aunque Aún Estufras ¿Por qué? Porque para llevar la paz Tienes que dejar tú Tienes que olvidarte de ti Para que haya paz también Así que hoy día Le decimos Señor Ayúdame 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 La bondad Y restablecer la paz A todos los que me rodean Ayúdame 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 Es a la tierra el que espera Su amor se vuelve oración La noche inunda la tierra ¿Quién será el Hijo de Dios? El esperado por todos ¿Cuándo vendrá el Salvador? El pueblo duerme y no sabe Que el carpintero esperó Durante años y años Del Padre oír la voz Que dijo vamos ya es tiempo Entonces toda la historia tembló Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del mundo Ya es el Divino Señor Pisa la fría Cansada Sandalia en mano salió Queriendo sentir el frío Que su alma entera inundó Su gran destino La vida Su precio Su precio Sería sangre Y dolor Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Besa al Hijo de Dios Combo al Hijo de Dios Despídelo del mundo Despídelo del mundo Ya es el Divino Señor Despídelo del pueblo El niño ya creció El niño ya creció El niño ya creció El niño ya creció Con sabor Del PM Gracias por ver el video. ¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿Llegamos al día? ¿Llegamos a este día que estamos esperando? ¿Estamos cansados de comprar cosas? ¿Tenemos un árbol? ¿Tenemos cosas exteriores? Está, bueno, ya. ¿Tenemos un pesebre? ¿Tenemos al niño Jesús? ¿Tenemos preparado para que hoy día en la noche él venga? ¿Qué le tengo de regalo? ¿Qué le tengo yo de regalo al niño Jesús? ¿Qué? Hoy día él está esperando. Ojalá no sea ese cuento que Jesús triste le dice a la Virgen y a José le dice, papito, hoy día es mi cumpleaños. Yo feliz porque estaba toda la gente preparando. Yo creí que me iban a celebrar. Y ni se acuerdan porque ni siquiera me han nombrado, ni siquiera me han abierto la puerta. Por eso vengo triste. No, lo primero. Hoy día en la noche, hermano, hermano querido, si tienes la posibilidad, una tortita. Si no puedes, un pastelito. Si no tienes un pastelito, un pancito. Si no tienes el pancito, por lo menos una vela. Y ese minuto de las doce, un ratito antes, cuando se junten, los que puedan juntarte. Si estás solito, tú también con tu vela. Y le cantas. Y cántale el cumpleaños feliz al niño Jesús en familia. Y que se note que es ridículo. No es ridículo. Y cante y apaguen la velita. Atrévanse a hacer. Y después repartan lo que han comprado. Después repartan. Dígale, niñito, Jesús, vamos a celebrar este niñito que nació el amor que nos tiene. Y si no tienes nada que ofrecer, mira lo que vamos a leer ahora. Pero primero la palabra de Dios. ¿Ya? Primero la palabra de Dios en el Salmo 114, que nos dice lo siguiente. Que la tierra se estremezca en presencia del Señor, quien convirtió la peña en un estanque y la roca en un manantial. Palabra de Dios. Que la tierra se estremezca en la presencia del Señor, que ojalá la tierra hoy día entera se remezca. Que Jesús nació, que nos cambie la vida, que lo tengamos presente en este mundo que lo echamos, en este mundo que lo sacamos. Y le estamos haciendo caso y llevando la corriente, a esa corriente sin Dios ni ley, que va contra la vida. Ahí estamos nosotros. Sí, no, que puede ser, que cómo va a ser, que terrible, que la... No, si puede ser en algún momento el aborto, sí, no, y si sufre tanto que la estanasia. ¿A dónde, hermano, hermano querido? Defiende tu fe, defiende la vida. Al animalito uno decide cuándo lo mata, pero nadie ha matado a un animalito antes que nazca, como lo estamos haciendo los seres humanos. Así que, ojo, hoy día es nacimiento, la vida. Defendámosla. Atrévete y el Señor te va a compensar, te va a dar toda la fuerza, especialmente hoy. Y mira, vamos a leer esto que dice, la Navidad no es un cuento. Se dice que cuando los pastores se alejaron y la quietud volvió, el niño Jesús levantó la cabeza y miró la puerta entreabierta. Un niño tímido estaba allí temblando y temeroso. Acércate, le dijo Jesús, ¿por qué tienes miedo? El niño le dice, no me atrevo, no tengo nada para darte. Y Jesús le dice, me gustaría que me des un regalo. De verdad no tengo nada, nada es mío. Si tuviera algo mío, te lo daría. Y buscando en sus bolsillos del pantalón andrajoso, sacó una hoja de cuchillo enredada que había encontrado. Es todo lo que tengo. Si la quieres, te la doy. No, contestó Jesús, guárdalo. Quiero que me des otra cosa. Me gustaría que me hicieras tres regales. Con gusto, dijo el niño, pero ¿cómo? ¿Qué? Ofréceme el último dibujo. El chico coibió, enrojeció, se acercó al pesebre. Y para impedir que María y José lo oyeran, murmuró al oído de Jesús. No puedo, mi dibujo es horrible, nadie quiere mirarlo. Justamente es eso lo que quiero. Siempre tienes que ofrecerme lo que los demás rechazan y lo que no les gusta de ti. Además, quisiera que me dieras tu plato. Pero, lo rompí esta mañana, tartamudeó el niño. Por eso lo quiero. Debes ofrecerme siempre lo que está quebrado en tu vida. Yo quiero arreglarlo. Y ahora, insistió Jesús, repíteme la respuesta que le diste a tus padres cuando te preguntaron cómo habías roto el plato. El rostro del muchacho se asombreció, bajó la cabeza avergonzado y tristemente murmuró. Les mentí. Dije que el plato se me cayó de las manos, pero no era cierto. Estaba enojado y lo tiré con rabia. Eso es lo que quería oírte decir, dijo Jesús. Dame siempre lo que hay de malo en tu vida. Tus mentiras, tus perezas, tus cobardías, tus crueldades. Yo voy a descargarte de ellas. No tienes necesidad de guardarlas. Quiero que seas feliz y siempre voy a perdonar tus faltas. Y a partir de hoy, me gustaría que vinieras todos los días a mi casa. ¿Qué te parece? Ahora, contempla el pesebre y Jesús quiere tu plato, quiere tus faltas y quiere tu dibujo. A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre sea el honor Santo nombre sea el honor, sea todo el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas. De a poco me mostraste... Ayer estuvo lindo, ¿no es cierto? Ayer estuvo... Le cantamos el cumpleaños al niño Jesús. Me costó, otros no lo pudieron hacer, no importa. Año a año vamos mejorando. Así que no te compliques si no pudiste hacerle esa celebración al niño Jesús con su tortita o con su velita, si no importa. Si no quiere acordarse de cantarle a él el cumpleaños feliz y que él repartía con amor los regalitos. Es una... Llevamos una costumbre de cuantos años, hermano, hermano querido, que está arraigada. Pero poquito a poco vamos a irlo cambiando. Así que no te desesperes si no lo pudiste hacer. ¿Ya? Así que hoy día un llamado telefónico. Hoy día a la persona que ayer quise estar con ella y no pude, a ese amor entregarle. Y feliz Navidad. Feliz Navidad, no Pascua. Pascua es de resurrección. Así que cuando llamemos, digamos, feliz Navidad, el nacimiento del Señor. Y vamos a ver en el Salmo 115 que nos dice esta palabra, que es el que nos ayudó para tener limpia la casita, ¿no es cierto? Y dice, los que respetan al Señor confíen en él. Él es su auxilio y su escudo. El Señor se acordará de nosotros y nos bendecirá. Palabra de Dios. Los que respetan al Señor confíen en él. Él es su escudo. Él es su auxilio. El respeto hoy día, hermano, hermano querido, no existe. No respetamos nada. Queremos que nosotros, a mí me respeten, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Pero yo no respeto al otro porque lo descalifico. Lo hemos visto tantas veces que eso nos tiene a vivir a todos divididos. Podemos ser uno en la diversidad. Podemos vivir unidos en la diversidad y tenemos a los apóstoles todos diferentes. Todos diferentes. Pero en la unidad del Señor estaban unidos. ¿Qué significa que tenemos que dejar de hacer muchas veces lo que nosotros queremos? Pensando en el otro, no en mí. Así que acudamos a él. Y por ahí alguien me pidió que repitiera eso del árbol de la Navidad, de la Feliz Navidad, de eso que éramos nosotros. Hoy día creo que vale como día 25 que estamos celebrando la Navidad. Veamos que la Navidad eres tú. Vamos a recordarlo rapidito porque ya lo vemos más a fondo cada día. Pero para que nos identifiquemos. Y la Navidad eres tú todos los días de tu vida. ¿Cuánto? 5, 20, 70, 80, 100. Los años que tengas y los que te falten, la Navidad eres tú. ¿Ya? Cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma todos los días. La Navidad eres tú. El pino de Navidad eres tú cuando resistes vigorosos los vientos y las dificultades de la vida. Las tenemos, pero como tú eres el pino, lo resistes. Los adornos de Navidad eres tú cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. Los adornos, nuestras virtudes, todas las tenemos pero no las desarrollamos. Así que venga la bondad, la paciencia, el respeto, el servicio, la alegría, la paz, virtudes. La campana de Navidad eres tú cuando llamas a congregar y buscas unir. La campana que seamos todos los días, que llamamos a todas las personas, que nos unamos. Que no nos dividamos, no seamos nosotros el que lleva el chisme, que lleva el pelambre, que deshune, sino que seamos la persona que une la campana. Eres también luz de Navidad cuando iluminas con tu vida el camino de los demás, con la bondad, con la paciencia, con la alegría y la generosidad. La luz de Navidad todos los días de tu vida, llevando paciencia, alegría, generosidad, iluminar el camino de los demás, sobre todo hoy día que lo necesitamos tanto. Los ángeles de Navidad eres tú cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. ¿Ya? La estrella de Navidad eres tú cuando conduces a alguien al encuentro del Señor. Todos los días, hermano, que tú seas la estrella de esa persona que está botada, de esa persona que está desilusionada, de ese familiar que está fuera del Señor. Condúcelo tú, eres la luz que lo vas a conducir, no solo con palabras, sino con tu ejemplo. Y vamos a terminar, la felicitación de Navidad eres tú cuando perdonas y restableces la paz aunque sufras. Hoy día lo necesitamos, que la felicitación eres tú cuando perdonas y estableces la paz. Dígamosle al Señor, Señor, ayúdame a perdonar y a unir. Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven, ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Amame, Señor, quiero recibir todo tu amor. Ese gran amor que es para mí, ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Ven y ámame, ven tú sobre mi corazón. Ven, en un río, llá, 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 llá... Feliz, feliz, nos cambió la vida. Nos cambió la vida porque esta Navidad fue diferente, porque en esta Navidad por fin pude celebrar con amor al niño Jesús. Le canté el cumpleaños feliz a él, le apagué la velita con él, con los que yo pude estar, que no pude, que allá en ese lugar fueron todas las familias, que aquí yo tuve que estar solo, que no pude salir. Y tú, tú le cantaste el cumpleaños feliz al Señor y le dijiste aquí estoy, le has preparado, le tenías preparado a tu hogar, tu hogar externo, pero también le tenías preparado a ese hogar. Y Jesús está feliz ahí, echadito para atrás, está feliz, contento, no quiere irse, no quiere irse porque no hay nada que lo moleste, no hay nada que lo perturbe, no está en ningún egoísmo, no hay ninguna rabia, no hay ninguna soberbia que esté por ahí haciéndole el kit al Señor. No, está ahí feliz y que así ojalá sea todo el año, hermano, hermano querido. Y hoy día piensa, a lo mejor piensa que hay alguien que estuvo solito, que hay alguien que no pudo recibir a Jesús, que no se dio cuenta, que está muy amargado. Hoy, hoy te pido que hagas ese regalo tú, que vayas, llama por teléfono si no puedes ir, mándale un mensaje de amor, estoy contigo, vamos a salir adelante. Jesús está ahí, yo te llevo a ese Jesús que está vivo y que vino, ¿para qué? ¿Por qué? Para la promesa de salvación que Dios dijo, voy a enviar a mi hijo amado para que él sea la luz y él dice en un tiempo más que crezca, ya nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cómo no vamos a estar felices de tener este Jesús? Y si el mundo, hermano, hermano querido, te llevó a globalizarlo y tú viste que tu casa, como a muchas veces, como me pasó a mí una vez, que llegué a la casa de mi hija, no es cierto, ya soy bisabuela de esa hija, estaba recién casada, su marido agnóstico que me fue a descansar, ya, sencillamente yo le había regalado un pesebre porque el año anterior no había nada, entonces yo dije yo, señor, le dije hija, le dije yo para el próximo año porque pasamos la Navidad con ella y resulta de que llegamos ahí y llegué yo, Felipe, y pensaba y no veía el pesebre por ningún lado, ya, los regalos, 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 porque era ya tremendo y de repente al final cuando ya no quedaba ningún regalo, las piezas del pesebre por ahí, por ahí, con pena. Y después conversábamos con ella y me decía mamá, no cree, me decía y asumir y ya va a creer, paciencia, ya, bueno, y ahí también yo tenía que asumir y respetar donde yo voy, respetar el lugar del otro, ya, entonces creo que también nos enseñó a mí el señor a tener más paciencia, ya, y a no acelerar las cosas. Entonces, también puede pasarte a ti lo que me pasó a mí en ese minuto, que es lo que hay que hacer, orar, orar por esas personas que no creen, por esas personas que Jesús no tenía ahí, que es el comercio. Bueno, bueno, señor, tú vas a poder sacarlos adelante y veamos qué nos dice la palabra, la palabra de Dios maravillosa hoy día en el Salmo 116, 116. Y nos dice lo siguiente, el señor es bondadoso y justo, nuestro Dios es compasivo, el señor protege a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Palabra de Dios, palabra, mira lo que estábamos hablando, el señor es bondadoso y justo, él es compasivo, nosotros de repente queremos juzgar y hacer las cosas así y molesta, como a mí me pasó que yo estaba molesta, no, compasión con las personas que no lo conocen, que no saben, ¿verdad? Y dice, el señor protege a los sencillos. Entonces, nosotros queremos tentar, ostentarse, ser ostentosos con lo que tenemos y demostrarlo. No, sencillo, conformarnos con lo que tenemos y enseñar a los nuestros, a nuestros hijos, ya, a nuestros nietos, a las personas que nos rodean, que lo sencillo vale mucho más a veces que un tremendo regalo. Y también, una experiencia, hermano, hermano querido, yo vivía en Piranga en ese tiempo y yo sabía que a mi nieto y a mi chiquitito le gustaban a los seres vivos. Y me llevé dos conejitos y se los llevé envueltos por ahí, ya quedaron ahí. Y resulta que el papá le había comprado un auto tremendo. Resultado, hermano, que cuando vio que en esa caja había algo que se movía, seres vivos, seres vivos se olvidó del auto, se olvidó de todo. Ejemplo, digámosle, Señor, ayúdame a ser sencillo y humilde como Tú. Gracias. 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 Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Le decimos, Señor, gracias por dejarnos esta palabra. Gracias. Nosotros a veces leemos uno o dos versículos de un salmo que tiene 30, 40, 100 y 118. Este tiene estos dos solos. Grande es su amor por nosotros. Grande. No lo dudemos nunca. Grande es su amor por nosotros. Grande es su amor por nosotros. Dios es amor. Y no falla. Está a la puerta llamándote para decirte te amo, te quiero. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero tomarte mis brazos. Eres la niña de mis ojos. Te tengo grabado la palma en mi mano. Pero si tú no quieres, no puedo hacerlo. Así que llegámosle, Señor. Gracias por tu amor. Ayúdame a recomendar de nuevo. Si me he alejado de ti. En el día, ¿cuántas veces niego el amor de Dios? Me dirás, ¿cómo? Yo no soy el eje. Claro. Niegas el amor de Dios cuando tu manera de ser no es el que corresponde al Señor. Cuando eres egoísta. Cuando te acuerdas de alguien y no la perdonas. Ahí está. Cuando te impacientas y te cambias. Cuando pierdes la paz. Cuando no quiero ir a ver a esa persona. Todo es en el día. ¿Cuántas veces? Si los santos pecan, siete veces al día como mínimo. Y tú vas a decir yo, ¿de qué me acuso? Yo no tengo recado. Yo no tengo nada. Entonces, no sé, porque es lo que hace aquí que eres una persona que debiera ser puesta en los altares viva. ¿Ya? ¿Ya? Porque se caían. Pero ¿qué es lo que tenían los santos? Y ojalá tú y yo lo tengamos que reconocían su error y decían, sí, me caí, fui hueísta, fui impaciente, tuve mal modo, lo tuve. Pero Señor, ayúdame. Pero Señor, ayúdame. Y pedían la culpa y hacían. Y el Señor los ayudaba a salir adelante. Pero nosotros no, porque somos más orgullosos y más vanidosos, pues, ¿no? Y vamos a ver hoy día. Celebramos, la iglesia celebra a San Juan Apóstol. Y mira lo que nos dice en nuestro librito del Espíritu Santo sobre él que es tan lindo. Dice, hoy día la iglesia nos invita a recordar el evangelista San Juan visto como el discípulo amado. Se recostaba sobre el pecho de Jesús y le preguntaba sus dudas. Y estuvo al pie de la cruz cuando todos habían ido. Ejemplo, el más joven, los viejos, hoy que están ahí, arrancaron, Pedro y todos arrancaron. Y él se quedó con la mamita virgen. Él, imitémoslo, quedémonos ahí con él hasta el final. Fue el primer discípulo que vio el sepulcro vacío y que al verlo interpretó la palabra de Dios. Y fue también humilde. Él llegó primero, fueron corriendo, él y Pedro, cuando las mujeres le dijeron que Jesús no estaba en el sepulcro. Él bajó y llegó primero, pero no entró. Esperó, respetó al mayor. Y después que Pedro entró, entró él. ¿Qué hacemos nosotros? Yo primero, pues. No, humilde, sé del paso. Y mira cómo termina y dice, también nosotros podemos aprender muchas cosas recostados en el pecho de Jesús. Pero para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos libere de muchas ataduras del corazón que nos alejan del Señor. Y dámosle que nos llene con su fuego para que queme todo lo que nos deja vivir en esta hermosa amistad. ¿Cómo nos va repitiendo lo mismo? Que saque, que queme el Espíritu Santo todo eso que está en mi corazón que me aleja de Dios. Y dígamosle, Jesús, en ti confío. Ayúdame a ser hoy un poco mejor que ayer. En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús Falta el vino, falta el vino, hijo mío Falta el vino, falta el vino, falta el vino Y Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino convirtió Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará, como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino ¿En el último día? No tan penúltimo, pero estamos llegando Ya hemos ido paso a paso después de esta Navidad Que se notó que Jesús está todavía ahí, todavía está feliz Todavía está entretenido, todavía se siente amado Porque de repente después ya va a venir enero, febrero, marzo Y ni nos vamos a acordar de repente No, Jesús nace todos los días en tu vida Todos los días en tu corazón Hagamos el esfuerzo de recibirlo Y que esta Navidad no pase nunca Que tu vida sea una Navidad Como decía, hemos recordado a Nicodemo El Señor decía, tienes que nacer de nuevo O sea, Jesús tiene que nacer todos los días Así como trabajamos, que limpiamos nuestro exterior y nuestro interior Todos los días tenemos que hacerlo, hermano, hermano querido Y hoy día recordamos, ya 28, el día de los santos inocentes Cuando el odio, cuando la venganza Cuando los celos Cuando la envidia marca tu vida Se llega a esto del 28 de diciembre Veró, desenojado, furioso ¿Por qué? Porque le habían dicho que había nacido un niño Y que ese niño era un rey ¿Cómo iba a haber un rey? Que era él, el rey ¿Cómo iba a haber alguien Que le fuera a ser igual a él? Y de ahí está él ¿Qué es lo que hace? Suprime, pues Y manda a matar a todos los niños Menores de dos años Porque calcula que esa edad tendría Jesús Te das cuenta hasta dónde llega El odio El orgullo La soberbia La vanidad Hoy día, hermano, hermano querido Tú y yo Hay matanzas a lo mejor así No Criminalmente Como se hizo esa vez Pero por tanta gente orgullosa Soberbia Envidiosa Mata a los demás Destruye las vidas de los demás Así en la vida ¿Cuántas veces a lo mejor te ha pasado Que te han destruido? Que las envidias Que en el trabajo O a veces tú Por envidia Por celos Sobre todo a veces Celos entre los hermanos Celos entre los amigos Celos entre los trabajos Hermano, hermano querido Ojo Que este día nos haga recordar Que la El celo La envidia El orgullo La soberbia Nos lleva a matar Y nosotros podemos matar diariamente A las personas Cuando hablamos mal de ellas Cuando mentimos Cuando las desacreditamos Así que Vamos teniendo cuidado Que no digamos No, yo no he matado a nadie Físicamente A lo mejor no la has matado No has pescado el cuchillo No has pescado un revolver Y le has cortado la cabeza Pero le has cortado Sí la cabeza Para surgir Le has cortado la cabeza Para ser alguien En la vida Frente a muchas personas Que se dejan llevar Por lo que tú Puedes decir O otras personas han dicho Así que Tengamos ese cuidado Y pidamos al Señor Que nos ilumine Con esta palabra En el Salmo 118 Que nos dice Lo siguiente El Señor está conmigo Y no tengo miedo ¿Qué podrán hacerme el hombre? El Señor está conmigo Él es mi auxilio Mejor es refugiarse en el Señor Que confiar en los hombres Mejor es refugiarse en el Señor Que confiar en los poderosos Palabra de Dios Hermana, hermano querido Palabra de Dios Mejor es refugiarse en el Señor Que confiar en los hombres Nosotros vamos Hoy que hay un vidente Que hay una persona Que hoy Que tiene lo último Y vamos Y a pedir consejo Cuando tenemos que refugiar En el Señor Que nos ama Y nos va a mostrar la verdad A lo mejor Nos va a tirar la orejita Y a lo mejor nos va a decir Claro, por ahí no Estás mal Entonces lo dejamos a un lado Porque no nos gusta Ese amigo Que el Señor Ha puesto a tu lado Esa persona Que ha puesto a tu lado Que te va corrigiendo Que te va diciendo Eso que está No es mejor Esa forma de actuar No corresponde Ese camino No, 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 no Eso siempre me dice Yo me voy con ese otro Que me dice todo Vamos, vamos Pero es por el interés Recuerda hermano, hermano querido Que el amigo verdadero Es el que te dice Estás bien Pero que también Te sabe decir Estás mal Así que digámosle hoy Señor Ayúdame Y sé Mi verdadero amigo Yo sé que tú eres El único que no falla Ayúdame a mí A yo tampoco fallarte Ayúdame 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 Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor El rostro de Dios Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Padre Espíritu de Dios Espíritu de Dios Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Hagan todo lo que el vida María y María Y María Les pedía Hagan todo lo que el diga Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza Cual es tu necesidad Ya su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita El milagro de Cana Trae todas tus tinajas Para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos El milagro ocurrirá Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Así, así ¿Cómo estuvimos inocentes ayer? Nuestro día Nuestro día de los inocentes Pero ya recordamos Todas las brutalidades Todas las brutalidades Que pasa cuando cometemos los ruidos Los que vienen Y los ruidos que van Cometemos esos ruidos ¿Y qué pasó? Que hay alguien que no le gustó Y ¡pum! Y viene como héroes a matar a los niños Porque no le gustó lo que hacíamos ¿Sí? Bien Hoy día Ya vamos a ver En el Salmo 119 Es el más largo ¿Te acuerdas? Que habíamos visto el más cortito Ahora es el más largo Y de ahí vamos a sacar Solamente Cuatro versículos Y nos vamos a dar cuenta Hermano, hermano, querido Que es una maravilla ¿Cómo nos dice el Señor? Escuchemos Y mira El Señor nos dice En el Salmo 119 Que tenemos abierto el corazón Y nos dice Señor No me defraude Correré tras tus mandatos Pues me colmas de alegría Enséñame Señor El camino de tus normas Para que lo siga Instruyeme Para que observe tu ley Y la practique de todo corazón Guíame por el camino De tus mandatos Que son mi delicia Inclina mi corazón Hacia tus preceptos Apártalos de la avarilla Palabra de Dios Correré tras tus mandatos Corremos tras los mandatos Del Señor Así como corremos hoy Cuando llegaba Viene el futbolista Cuando viene un artista Cuando viene alguien importante Corremos Hoy mira Vino Y vamos todos ¿Por qué no corremos Tras del Señor? Ya Hay gente que se hace pasar Por el Señor Hoy esa persona sabe mucho Y vamos a escucharlo ¿Por qué no partes? Y escuchas al Señor En tu corazón Cuando lees la palabra Él te está hablando Pero no le damos tiempo Andamos con los personas Andamos con los audífonos En el oído Y andamos escuchando Escuchando cosas A lo mejor escuchamos Cosas buenas Escuchamos la mesa Escuchamos las canciones Escuchamos estos mensajes Que mandamos Estas gotitas Está bien Pero dale un espacio Desocupado a tus oídos Solo para el Señor Para que te pueda hablar Porque hay tanta gente Que escribe libros Que escribe oraciones preciosas ¿Por qué? Porque le dieron tiempo al Señor Le dieron tiempo Le dieron tiempo Para que Él Les hablara Le dieron tiempo Para escucharlo Así que digámosle Y después dice Enséñame Señor El camino Para que yo lo siga Aquí está El Señor me dice Que mi camino es la verdad Y vivimos la mentira Mi camino Mi camino es la bondad Y estamos en las peleas Mi camino es la unión Y estamos todos divididos ¿Qué sacamos con decirle al Señor? Señor, ayúdame Señor Muéstrame el camino Y el Señor te lo muestra Enséñame Señor Hoy aquí hay un sacerdote Que habla muy bonito Que enseña Hay un curso Y nos llenamos de curso Nos llenamos de retiro Y seguimos igual No sirve hermano Hermano querido Tiene que notarse Tiene que notarse Que el Señor Ha ido entrando de a poquitito Aunque sea chiquitito Sigue Instruyeme Para que los practique De todo corazón Esa instrucción Que está aquí en la mente Yo me sé todo Yo soy sabio Me leo todos los libros Lo último que llegó Perfecto, lindo Pero ¿Qué sacas Si está en tu cerebro? Que tu cerebro Como dice acá Lo practique de corazón Que llegue al corazón Y una vez que llegue al corazón Va a salir de mi boquita el amor Y va a llegar a mis pies Y voy a poder practicarlo Va a llegar a mi vida Y voy a ser un ejemplo Me van a seguir No por lo que yo hable Sino que por lo que yo diga Sino que por lo que yo haga Eso es lo que ha pasado hoy día En nuestra querida Jerarquía de la iglesia Y no la jerarquía A nosotros también Como católicos Personas como yo Igual que nos gusta Que predicamos Que entregamos al Señor Tenemos que tener Doble cuidado Porque hay gente Que nos admira Que nos cree Que le gusta Lo que uno dice Y si yo estoy hablando aquí De la verdad Que tenemos que La verdad Nunca mentir Y voy al almacén ¿No es cierto? Y me ven que estoy mintiendo Que estoy diciendo Ay que estoy terrible ¿A dónde? Como dice una cosa Y dice otra Y vamos Guíame por el camino De tus mandatos Que son mis delicias Guíame Esto que le hemos dicho al Señor El Señor te lo va a regalar Pero tú tienes que No solo pedírselo Con la boquita Sino que abrirle el corazón Para que dé Así que digámosle Jesús Te abro mi corazón Y lléname de tu amor Aún muy anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos Venían elegidos Y esperó Durante años Que se cumpliera Que se cumpliera La promesa del Señor Que con sus ojos Venían elegidos Y esperó Durante años Que se cumpliera La promesa del Señor Simeón 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 Se acerca La gloria De Dios Simeón 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 Te habla El Espíritu De Dios Dejando Todo Simeón 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 Con el amor eterno Y se sentó A un costado De tu entorno A esperar Que apareciera El Señor Venía Escondiendo En los brazos De María Mientras José Abrazaba Su familia Su corazón Simeón 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 Al ver a Cristo Prometido De Israel Simeón 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 Ahora ya puedes Descansar Y hasta aquí Ya llegó Ya llegó El Salvador De la humanidad Simeón 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 Sonríe Después De ver Al niño Simeón Llegó a su casa Y se durmió Tranquilo Y muchos dicen Que nunca vieron A un hombre tan feliz Como aquel buen Simeón 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 Se acerca La gloria De Dios Simeón 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 Que hable El Espíritu De Dios Simeón Simeón Ahora ya puedes Descansar Tú hasta aquí Ya llegó Ya llegó El Salvador De la humanidad Simeón 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 Gracias 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 Hermosa ¿No? Ese es el regalo Que el Señor Les dio A ustedes En Simeón La canción De Simeón Así que cuando lean Este texto Hagan lo suyo ¿No? De a poco Te ganaste mi cariño Que nos falta un día Para completar este 2020 Que la gente dice Que ojalá pase Que no nos acordemos de él A lo mejor podemos decir Gracias 120 Porque nos ayudaste A reencontrar nuestra vida Nos ayudaste A reconocer Que somos nada Que el dinero El poder Nos sirve Pero nosotros No nos entendemos Y recordemos Que el Señor Vence Y recordemos Que si él Ha permitido Las cosas Para ayudarnos Pero somos Cabecita dura Así que Gracias Señor Y veamos Que nos dice Esta maravillosa palabra Ahora en el Salmo 120 Mira el título Líbrame Señor De los labios Que mienten Mira el título Líbrame Señor De la mentira ¿Quién es el padre De la mentira? Satanás pues Pero nosotros Ni siquiera Lo recordamos No, eso No hay que nombrarlo Por eso mentimos Por eso nuestra vida Es una vida de mentira Que es tanto Que a veces Nos creemos La mentira Nosotros mismos Y mira lo que nos dice En mi angustia Invoqué al Señor Y me respondió Señor Líbrame de los labios Que mienten Y de la lengua Que traiciona Palabra de Dios Estoy leyendo ¿De cuál? Señor Líbrame de los labios Que mienten Y de la lengua Que traiciona Aquí tenemos El firme Hermano Hermano querido Tenemos el pelambre Tenemos el destrucción Tenemos la envidia Tenemos los celos Que queremos surgir Surgir Y hacemos Y destruimos Los demás Así que si somos Ahí Mentiritas No sea una mentirita Hermana Ni se nota No, hermana Es una mentira piadosa ¿Cómo le vamos? Hermanita querida Hermanito querido No existe mentira piadosa Ni mentira chica Existe la mentira La mentira Y el padre De la mentira Es satanás Cada vez que tú mientes Chico Grande Bondadosa O llámale Apellido Que tú quieres Satanás Estudue Está mandando Satanás Tenlo claro Tenlo claro El problema Es que nosotros No lo queremos Hablar ¿No? Que si yo Y por eso Vivimos en un mundo De mentira En un mundo De engaño Que yo hago Lo que quiero Y acomodo Las cosas A mi pinta Esa es la estrategia Satanás Hermano Hermano querido ¿Ya? Y veamos Que nos dice Hoy día Nuestro librito Del padre Ah Amiguito Manuel De los cinco minutos Todo el Espíritu Santo Y dice Un poquito Lo que estuvimos viendo Ah Que tú eres la luz La Navidad Eres tú Que es la luz Dice El Espíritu Santo Es luz Eso significa Muchas cosas La luz Es también Necesaria Para caminar Para ver el camino Para saber A dónde vamos Si alguna vez Hemos tenido La experiencia De caminar A oscuras Perdidos Y desatentados Sabemos Lo que significa La luz Y cuando aparece Una pequeña claridad Que nos orienta La amamos Y la agradecemos El Espíritu Santo Es luz Él nos hace Descubrir Por dónde Tenemos que caminar Y hacia dónde Tenemos que ir Cuando lo invocamos Con sinceridad Él nos ilumina Para tomar Las decisiones Correctas Así es Hermano Hermano querido Ojalá Que en este fin De año En Choidí Mañana Veamos Cuántas veces No le hice Caso A esa luz Del Espíritu Santo Cuántas veces No le hice Caso Al Señor Que yo le decía Señor Vamos Ayúdame Pero me mostraba Lo que a mí No me gustaba Lo que yo consideraba Que no Y no le hacía caso Cuántas veces Después la leí Y le dije Señor ¿Cómo es posible? Mira lo que me pasa Pero si no hiciste Lo que el Señor Te decía Que muchas veces Es dejar Tu gusto Es dejar Tus opiniones Es dejar Lo que tú quieres Por el bien Del otro Por lo que quiere El otro Pensemos Cuántas veces Nos caemos Y cuántas veces Si seguimos A la luz Del Espíritu Santo Vimos la diferencia Que había En mi actual Así que Tarea para hoy Hermano Hermano Querido Es Pensar Y ojalá Papelito y lápiz Recordar Durante el año Esos caminos Que fui Que no fueron Que pasé Sin paz Que tuve problemas Que estuve enrabiado Que perdí la paz Anótalo Y piensa ¿Le hice caso A la luz Del Espíritu Santo? No Y otro lado Todo lo que hiciste Cuando seguiste Los pasos Del Señor Amén Amén Así que Pidámosle Jesús Ilumina Mi vida Para que yo Pueda Iluminar La vida De los demás En las bodas De Cana María estaba presente Y en medio De tanta gente Pudo ver La realidad De las cosas Que abundaban Y las cosas Que faltaban Y sin dudarlo Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino convirtió Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide, hagan todo lo que él te dice Y María, hoy te pide, haz todo lo que Él te dice. Y María, hoy te pide, haz todo lo que Él te dice. Y María, hoy te pide, haz todo lo que Él te dice. Y María, hoy te pide, haz todo lo que Él te dice. Y María, hoy te pide, haz todo lo que Él te dice. Hoy te pide, haz todo lo que Él te dice. Pero ya cumplieron y no tristes. Porque ellos ya están felices, gozando con el Señor. Ellos ya cumplieron su meta. Y como yo realmente los amaba mucho, los quería mucho, hay gente muy importante para mí. ¿Cómo no voy a estar feliz si ya están gozando con el Señor donde espero que así como me ayudaron tanto en la vida, también ellos están allá preparándome para ayudarme cuando yo llegue pues a recibirme. Entonces, esa es la alegría, hermano, hermano querido, que tenemos que pensar en esas personas que ya no están con nosotros. No pensar, ay, qué terrible, mira, no está Juanita, que la lista, que la olla, ay, te empezamos la lista y a sufrir, qué terrible. No, tú las querías, sí, yo los amaba mucho, entonces tengo que estar feliz porque ellos ya están en el lugar definitivo. Ya el Señor los vino a buscar y están gozando, están felices y en este minuto te están mirando a ti, te están mirando y te dicen tú sigue ahí luchando por este camino del Señor. Te están diciendo que sigas proclamando la palabra del Señor porque ellos están felices allá con Él y quiere que tú y mucha gente llegue allá. Por lo tanto, hoy día esa misión se vuelve a confirmar que nos estamos acordando de esos seres que no están, porque ellos están allá felices y quieren que tú y yo y todos los que ellos quieren lleguen allá. ¿Y cómo lo van a hacer si no se lo muestran tanta gente tuya y mía que amamos hoy día, que amamos mucho y no están ni ahí en el camino del Señor y que están por los caminos realmente perdidos? Bueno, oremos, bueno, oremos, hagamos que el Señor se compadezca y les cambie los corazones. Vamos, ese es nuestro recuento del fin de año, agradecido al Señor por lo que pasó, Él permitió tantas cosas que no la entendemos, pero para el bien. Y pidámosle que nos ayude, que como decimos, que el día de hoy sea mejor que el de ayer y mañana sea mejor que el hoy. Y pidámosle de corazón, Señor, ayúdame, que el próximo año sea mejor que este año. Ayúdame a poner toda mi fuerza para sacar todo lo que no es tuyo, para sacar todo eso que me impide, todo eso que me quita la paz, todo eso que me hace estar inquieto durante este año. Ayúdame, 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 sácalo, porque era señal que tú no estabas ahí. Y terminamos, hermano, hermano querido, con el Salmo 121. Vamos a leer entero, porque el Señor sabe y maneja las cosas. Él manejó, estamos en un Salmo uno por uno, uno por uno. Y tocó el último año este Salmo 121. Mi auxilio viene del Señor y dice lo siguiente. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No dejará caer tu guardián, no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor es tu guardián y tu sombra protectora. No te irá, no te irá el sol durante el día ni la luna durante la noche. El Señor te protege de todo mal. Él protege tu vida. Él te protege cuando sales y regresas ahora y por siempre. Palabra de Dios, palabra de Dios. Salmo 121. Ojalá lo copiáramos, ojalá lo supiéramos de memoria. Tú le pones tu nombre donde dice, no duerme ni reposa el guardián de la tiña y de la eugenia, de la Cecilia, de la Marta, del Jeremía, del Paticio, de él, tómale tu nombre. Pónele tu nombre. No reposa, no duerme. ¿Se acuerdan cuando por ahí leímos esa carta del niño que describía a Dios? Y decía, él no duerme nunca, no ve la tele ni va a los partidos, porque están siempre de turno. Jesús y Dios y su Padre están ahí para atender nuestra oración. Entonces, terminemos el año con esta oración. Digámosle, Señor, sé tu guardián, sé mi guardián. Ayúdame, Señor, protégeme de todo mal. Digámosle, Señor, te entrego mi vida, te entrego este año. Y ayúdame, protégeme para que el próximo año pueda ser toda tuya y tu voluntad mande en mi vida. Amén. 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 Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Amén. 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 Amén.